Segundo capítulo, bueno, para la gente que no lo sepa Porque esto lo estoy haciendo en este caso en directo, ¿vale? El primer capítulo estará ya subido en el canal Secundario, ¿vale? En este caso, hoy me apetecía hacer directo Del juego, tío, que pesado que eso no es Me pienso que es el... Uy, igual, igual eso podría haberlo vendido Bueno, lo he dicho, me apetecía hacer directito Hoy del juego, está bastante guapo Vamos primero a quitar todo Luego ya veremos, esa falta se podrá vender Hay cosas que se pueden vender Se puede vender esto, no, no Vale, nada de esto se puede vender, los cuadros sí, mira Cuatro se puede vender a 250 dólares A tomar por saco, este también Bueno, pues es dinero de gratis, ¿sabes? Vamos a hacerlo todo bastante más... Bastante más moderno, la verdad Eso espero A tomar por saco Vale, esto me da igual Cortinas fuera, todo Ahí va, eso se podría haber vendido Eh, un huevo de oro, los huevos de oro son bastante... Bueno, hay importantes Se puede quitar esto Sí, sí Vale, ah, vale Lo quito así Los huevos que te dan son dinero Y bueno, ya está, en verdad Eh, vale De las arañas para que... Se puede limpiar, pero de hecho hay que estar limpiando No constantemente, pero si cada X días Pues te pones a ver las habitaciones que tienes Y ya está En su momento, me imagino que podrás tener alguna limpiadora O he visto por ahí un robot rumba Pero eso hay que desbloquearlo Vale, y me va a hacer algo Vale, vamos a coger esto Se coge, lo miro Un huevo doradete Vale, cuatro mil Cada vez que coges un huevo Se añaden mil Es decir, este es el cuarto huevo Pues cuatro mil Si luego cojo un huevo Me dan más cinco mil Cositas así, ¿vale? Eh, cuarenta Esto te iba a decir Vamos a venderlo Vale, lo que vamos a hacer ahora Es... Ese es el suelo Vale, alfombra Por saco Vale Vale, me gustaría tener este suelo Poner este suelo Pero antes vamos a limpiarlo Bueno, en verdad se hace así, ¿vale? Uno a uno Se hace así todo Así Mira, quiero un momentino, ¿eh? Yo también quiero un huevo de oro Ya ves Dice, ojalá me den cuatro mil dólares de gratis Ojalá A ver, tened en cuenta Estamos en América Bueno, estamos en Estados Unidos Eh... Ya tenemos dinero de por sí Que a ver, no hemos empezado de cero Aquí hemos empezado con... O sea, hemos empezado con cien mil dólares De base Tomar por saco Vale, voy a dar toda esta la daña de mierda Vale Vale, tenemos A nivel de suelos Pues una locura de suelos La verdad Bueno, me falta esto Vale, tenemos suelos de cerámica Que aquí tendríamos, pues Un montonazo La verdad Diseño de cuadro Bla, bla, bla Cerámica Aquí no va a ser Tenemos suelos de madera Que creo que va a ser suelo de madera Eh... Tenemos... Bueno, pues todos estos suelos de madera De hecho, me gustaría ver ¿Cuál es el suelo este? ¿Es este? No ¿Es este? Me gustaría ver cuál es este suelo, tío Está bastante guay Vale, esto se va desbloqueando A medida que vayamos avanzando En la historia como tal Vale Este no es Este tampoco Pues no sé cuál es el suelo, eh Porque sigue como un patrón así Bueno, podemos en verdad Bueno, podemos meter aquí Unas tiras de madera Estos guapas Este A ver Ah, pero no Tengo que cargar... Vale, no, no Tengo que cargar el pelo del suelo Vale Hay que hacer una cosita Y esa cosita es literalmente esto Tomar por culo el suelo Vale Vamos a remodelar todo esto En plan guay Vale, tenemos cuánto Vale, empezamos en 82.000 Vamos a ver en cuánto Acabamos al final de remodelar esto Aunque esto no va a ser Una remodelación total como tal, eh Bueno, esto vamos a hacer así Como veis, si lo dejo pulsado Ahí está Se destruyen bastante más, ¿vale? Ahí lo tenemos Vale, vamos a hacerlo justo Mientras está aquí Ahí lo tenemos O sea, es que mirad como El juego se me locura, ¿verdad? Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome, welcome Hoy no hago R6, ¿vale? Hoy me apetecía hacer otra cosita Más que nada Porque he llegado bastante más tarde Porque Ángela Eh... Ya le han arreglado el coche Pero he tenido que llevarlo igualmente De hecho, hemos ido Cuando yo le he cogido el trabajo Le he dicho a un mecánico Que ya estaba listo el coche Para cogerlo Hemos ido al taller Y estaba cerrado, tío Me cago, tío La verdad Así que bueno Vale, suelo quitado Perfecto Suelo quitado Por eso vamos a poner el suelito Y nada más Tengo que ir ahora, ¿vale? Suelo de madera Apreto Bueno, luego lo pongo Vamos a poner bien esto Vamos a ver que el suelo se pone bastante guay Bueno, en este caso El suelo se pone así Bueno, porque es un suelo Bueno, ahí a la izquierda Bueno, no lo estoy viendo del todo bien Bueno, una cliente satisfecha 180 dólares en la noche Es un hotel caro Vale, vamos a ponerlo hasta aquí Vamos a pintarlo todo Por desgracia no tenemos Demasiada iluminación Así que ahora pondremos Más cositas Este va a ser el suelo, ¿vale? Me gusta bastante ¿A cuánto es? Vale, son 5 dólares Cada bloquecito, tú He dicho, hemos empezado en 82,900 Vale, momento que lo deje de poner Bueno, mejor dicho Al momento que suelte Se empieza a poner todo, ¿veis? Esas cositicas Estas por aquí, wey Te digo, este juego es para chilearlo Para estar Si te pasan las horas volando, ¿eh? Créedme Vais a verlo Como se os pasa las horas volando aquí Con el puto juego Lo tenéis, por cierto Lo tenéis en Eneva Bastante más barato que... Bueno, a ver, bastante El juego como tal cuesta 25 euros en Steam Y en Eneva lo tenéis por 20 Bueno, así que oye Son 5 pavos que os ahorréis Y dice, hombre Bastante más barato A ver, es un 20% más barato, ¿no? Así que, oye Vale Suelo listo Lo que vamos a hacer Para empezar es Voy a quitar esta mierda de aquí Perfecto Y ahora sí que sí Lo voy a limpiar Vale Vale, yo creo que con este suelito Pinta, luce bastante mejor, ¿no? Más que la iluminación que tiene y tal Si no, no voy a limpiarlo Voy a limpiarlo Que si no queda bastante feo Pero, si lo dejo pulsado Como veis También Lo dejo pulsado Ahí estamos Quitamos prácticamente La gran mayoría de mierda Ya por último Ahí lo tenemos Vale Vale Aquí va a ser el sitio Cuarto, me gustaría poner La materia que está en la pared Mira, vais a ver la pared de gente Perdón Que se me hagan pillado Voy a poneros Mira esto que es chulo Realmente puedo poner Puedo poner muchas cosas Esto es para la pared, tío No sé en qué momento voy a poner esto Pero igual por así de trolear y tal Me haría Y por cierto Ya no solo es Mira que chulo este De los pollitos Ya no solo es Poner Este papel pintado Sino que En sí el papel pintado Puedo ponerlo del color que me dé la gana Realmente puedo hacer lo que me dé la gana, tío Vale Lo que voy a hacer igualmente es Esto es Diseños de papel pintado Esto es demasiado elegante, ¿no? La verdad Lo voy a hacer, no lo quiero Gráficos Ah, bueno, claro Este es el de Halloween Aquí puedo poner unos platanitos Como veis Bien potentes Unos gatitos ¿Ves? Lo he hecho En no sé en qué momento voy a poner eso La pintura normal Pero quiero Conjunto de papel pintado Que guay Otros Revestimiento de pared Vale, este es para la madera Pero yo quiero ese tipo de madera Quiero averiguar Porque esta madera sí que me mola bastante Queda Queda bastante bonito Se queda bastante bonito Vale, a ver si estamos con este Con este de aquí Vale, todo esto es ladrillos Ladrillos Normandía No va a ser este Yo creo Cerámica No, cerámica no Me gusta Es que no sé realmente Cambiar No sé realmente Gente Como O sea, como por ejemplo En el Minecraft Tú en el Minecraft Cuando te pones el creativo Si le das al botón del medio Copias ese material Como tal Me gustaría que eso se pudiera hacer aquí Para así se abre un poquito todo Pero bueno Vale, dicen por aquí arriba La misión Añade un soporte de micrófono Vamos a poner esto Que está en un mobiliario Soporte de micrófono Será por aquí Guitarra eléctrica Añade una guitarra eléctrica Uy A ver, pues está aquí Vamos a poner la guitarra eléctrica Aquí por ejemplo Añade lámparas de estudio Lámparas de estudio Justo De hecho vamos a moverla Un poquito así ¿Son dos? Sí Aquí es porque van a destrozar No sé qué, vale Añade cámaras de vídeo Cámara Cámara Ay, mierda A ver, esta no es, tío ¿Sabéis lo malo? Que cuando yo Lo voy a vender algo Lo vendo por la mitad O sea, si yo puesto ahora mismo Algo y me he confundido Si lo quiero vender Lo vendo por la mitad Por la puta cara Cámara de vídeo A ver el estudio Es esta entonces Pien de cola, teclado Hay demasiadas cosas Bueno, hay bastantes cosas Voy a hacer directamente Barbaridad aquí Vale, necesito un soporte De micrófono El soporte no tengo ni idea De cuál es Bueno, para Harry Potter Nevera, minifrigo Pues va a ser esta cámara Pues no Pues al final la ha vendido Ah, pues sí que es esta cámara Sí Vale, falta lo último Que es Bueno, perdón Vamos a poner unas luces Porque me estoy poniendo Loco con las maletas luces Vale, otro cliente satisfecho Que se me ha dado un 7 Bueno, no está Mobiliario Primero las luces Lámparas Lámparas Estas lamparitas Bueno, las lamparitas Bien guapas A ver, perdón Que estas están bloqueadas Vale Yo voy a poner esas Que son así Bastante modernitas Hostia Que datos horribles La verdad ¿Aceptan animales ese hotel? Pues no lo sé La verdad Porque de momento Esto lo he dicho Esto Aunque parezca que Bueno, después de todo lo que he hecho Y tal Es un tutorial Porque me están enseñando Todavía cositas y tal Pero no sé si aceptan animales A mí me molaría Porque de hecho Si os doy cuenta Tenemos Hemos puesto una cama de perros Bueno, la he puesto a Angela He puesto también La comida para perros Vale, necesito un Soporte de micrófono ¿Dónde coño está eso? Soporte de micrófono Eso es que ni se me ha Es grande Bueno, aquí para que Vaya bien y tal ¿Y son de ese exactamente? Pegatinas ¡Oh! Las pegatinas están bastante guapas Están bastante guapas O sea, hay de todo O sea, no solo hay Cosas así que dices No pegan ni con cola Hay cosas bastante chulas Mira el Pug Qué chulo Mira esto Esto igual me molaría Integrarlo en algún lado, ¿eh? Podría quedar guapo Vale Vamos a ir directamente A por esto Especial Cámara Guitarra eléctrica Lámpara de estudio Cuenco de mascota Trampa para fantasmas Barra Medifico Escritorio Silla de pesca Aquí no va a ser, ¿no? Aquí no va a ser Trompeta Atriz musical Nos caiga Hay un soporte de micrófono No No es micrófono Aquí sí Amigo Bueno, bueno, bueno A ver qué es lo que ocurre aquí Por la cara, ¿no? Gracias, gente Hola, Johanna Ah, destruye elementos De suelo ¿En serio? Ah, o sea Que es un videoclip ¿En serio? Joder, he hecho todo esto ¿Vale? ¿Qué me parió? Vale Que es un videoclip Y bueno, pues Me tengo que acabar el puto suelo Ahora Ahí arriba me voy a poner el porcentaje ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué me parió, tío? Bueno, es que es un videoclip Me han pagado por esto Supone que me van a pagar por esto O sea, me destrucción total Bueno, vale Si no pongo el puto suelo, tío Eso me pasa por excederme En mis funciones 42% Por cojones Me voy a tener que cargar Todo eso, tío Vale Guay, levantar todo el suelo A ver, esto No me he engañado, gente Esto lo han puesto Como un Oye Una misión de Te tienes que cargar esto Porque hay un videoclip O vamos a hacer un videoclip PTC ¿Por qué hacen eso? Porque han visto que Esto es malditamente enorme Y han dicho Hostia, es que pereza Decirle aquí ahora al chaval Que tiene que Reformar todo el piso Pues nada Me voy a tener que cargar todo esto Vale El porcentaje sube Voy a ir por aquí mejor Vamos a ir por aquí mejor Es que no me quiero cargar acá Vale A partir de esa puerta Ya no es vestíbulo Todo esto me sigue contando Lo he dicho Tenía que haberlo hecho Pues bueno Simplemente poner una cosa aquí Y sin más Vale, 83 Es que aquí ya no me va a contar ¿Verdad? A ver ¡Ah! ¿Qué pasaba? Por la cara, ¿no? Ah, bueno, porque No sé ¿Dinamita? ¿Qué coño? ¿Una dinamita? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué coño? ¡Hostias! Un trabajo excelente Eres como un desastre natural ¿Qué coño? Para usar tu nueva habilidad Elige la herramienta de revestimiento Y pulsa QE Para acceder a un nuevo modo de herramienta Pues muy bien, ¿no? Yo en plan No, no he querido destruir esto No Me ha gustado Como ha quedado No voy a engañarte Me gusta, eh Me gusta bastante, la verdad Me gusta bastante Porque evidentemente Me ahorro mucho trabajo Ay, mira que desastre Será mejor que empieces a reformar El vestíbulo de inmediato Por aquí Vale, esto lo vamos a hacer fácil De momento A limpiar ¿Casa? Más 20.000 pavos Pago por el videoclip Ah, bueno La verdad es que encima Si me ayuda a Hacer todo esto que acabo de hacer Y encima me paga 20.000 Pues ya me dirás, ¿no? Si quieres destruir Destruimos otra cosa Vale, revestimiento Ah, tenemos que poner un revestimiento Claro, ¿veis? Entiendo que es el suelo Vale, otro cliente satisfecho Por tanto, el hotel Como estáis viendo Justamente arriba Ahí Hotel Meluxury ¿Vale? Luxury De así de lujo De lujoso Y tc y melo Pues Meluxury Vale, Hotel Meluxury Vale Como tal tenemos una estrella ¿Vale? Si es lo que veis ahí Otra de una estrella Pero, bueno, claro Es que está de una mierda La verdad Al juego no le gustó el piso Tío, vaya, vaya Vaya Vale, vamos a ver las paredes Ah, revestimiento de pared Vale, esto va a ser el color Que nos dé la gana ¿Verdad? Tío, me gustaba mucho El color igualmente De los De la madera Panel de madera Te digo Te puedes pegar aquí Horas y horas ¿Por qué? Porque tienes tantísimas Tienes tantísimo Donde elegir y tal Porque ya no solo es esto, gente Ya es elegir El tema del color Porque los colores También los puedes elegir O sea, tú dices Venga, me han gustado Estos ladrillos Ya, pero es que Puedes poner el color Que te dé la gana Piedra falsa Podríamos poner de piedra Como tal Pero tenéis en cuenta Que luego va a tener que Ir todo el edificio entero Más o menos Con este Con esto, ¿no? Tengo que ponerlo 100% de revestimiento ¿Verdad? 100% Tengo que ponerlo así Vale Uf, mármol Bastante guau Pasa que el mármol Es a 8 dólares La plaquita, ¿no? Amigo Igual Un oscurito Esta sí, por ejemplo Vamos a ver Este cómo quedaría A ver A ese vale, vale En este caso Como un revestimiento Lo ponen así como tal No sé si me convence La verdad Dice mi toque No puedo En este juego Ya Por eso es como ¿Está esto roto? O tiene que arreglarlo Vale Aquí pues mira gente Aquí voy a utilizar Vuestro ingenio Necesitamos un revestimiento Ahora bien ¿De qué demonios lo ponéis? Vamos a poner de hecho varios Mira, vamos a ponerlo Vamos a poner varios Ah, pero claro Es que lo peor Claro Como lo he Como ya lo he puesto Ahora tengo que quitarlo Y por cierto Lo que pongo Y me cargo O lo que pongo y quito No me lo devuelve ¿Vale? Eso es bien clarito A ver Igual este ladrillo Así en blanquito ¿Qué color O qué material Creéis que le vendría bien? No me lo ¿Por qué dejaste Una mancha En el piso al final? Ay, perdón Ya está Cierra la puerta Que como no Ah, una cosa muy guay Es como Tú estás limpiando ¿Ves? Todos los objetos Se levantan Muy guay Es como Joder, gracias La verdad ¿He manchado aquí algo? Sí Vale Vale Paredes Revestimiento Ladrillos en zig zag Paneles de madera No Paneles de madera Diseño No Igual este A ver Igual este Me engularía Algo blanco liso Dice Podrías hacer una combinación De dos, ¿no? En plan Por debajo Uno de tres cuadritos O así Sí En plan De hecho No sé si está Como eso por ejemplo Sí Como ese estilo Sí, se podría hacer Podríamos hacerlo Vale Podríamos hacer eso Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer, digamos Dos diferentes estilos ¿Vale? Me ha gustado mucho la idea Pero también me ha gustado mucho Lo del blanco liso Vamos a hacerlo de tal manera ¿Vale? Vamos a hacer Dos estilos Uno va a ser Digamos Para las paredes normales Que va a ser Todo esto Todo esto Etc Y luego esto Que son como los pilares ¿Vale? Las vigas y tal Esto es de otro De otro color ¿Vale? Me gusta mucho La idea de colocar A lo mejor Hasta aquí Algo oscuro Y luego De aquí para arriba Algo clarito Arriba algo clarito Es Algo clarito A ver Sé que es el mismo De antes Vale Vamos a probar Lo he dicho Esto es probar y probar Así mármol Joder Se me va la luz Voy a poner una luz Yo creo ¿No? Antes de estar Voy a poner una luz Que sea para ver Algo Aquí está Se me ha quedado Porque no veo nada Vale Así Vale Que no veo ¿Vale? A ver En el mármol Es que es muy bonito Las columnas y puertas Un color que resalte A ver si claro Igualmente no me disgusta Bueno Para la gente Que se ha incorporado Nueva Voy un momento A las habitaciones Que hemos hecho Para que veáis un poco Lo que se puede llegar a hacer Y el estilo Tan Moderno Que vamos a Que vamos a hacer En el hotel ¿Vale? Vale Tenemos Bueno esta pared Tiene que ponerse Que no se ha renderizado Gracias Vale Esta no es Perdón Esta Vale Esta es una de ellas Para que veáis Esta la he hecho Ángela Por ejemplo Esta habitación ¿Vale? Este rollo así Modernito Además Tan Con tanta plantita Y tal De día se ve increíble ¿Vale? De noche pierde un poquito Pero igualmente se ve bastante bien El baño Bueno el baño Dejadlo por atrás Para mejor ¿Vale? Me mola mucho este rollete Y luego tenemos allí La otra Que es la La que he hecho yo Es esta Esta es algo más minimalista ¿Vale? Madre mía Como he puesto el baño ¿Vale? ¿Ves? Algo más minimalista Es decir Voy a limpiar esto un momento Porque me dan Me dan Digamos Puntuación negativa Como tal ¿Vale? Los guarros estos Son los guarros ¿Vale? Vale Solamente tenemos dos habitaciones Bueno Una es esa Y otra es Ese no es Perdón ¿Por coño de este? Ah, está al lado Esta no la tengáis Muy en cuenta ¿Vale? Que esta habitación Era con vampiro ¿Vale? Sí Hay una de estas Un poco raras La gente que Buarra Esta gente La paré yo A fregar 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 Dice Podrías ver Como queda la mitad De abajo De color negro Lo vemos Lo vemos Lo hacemos ahora Lo he dicho Esto ahora mismo Porque somos unos Unos mantecaos Somos unos inútiles Podríamos que hacerlo Nosotros manualmente Luego he visto Que hay un robot Un robot de cocina Un robot rumba ¿Vale? Para Que guay Vamos a ponerlo Arriba Por probar Mármol Pero claro No me gusta Madre Tiene que realizar El juego He tenido que caparlo Porque me va como el culo Uy tenemos un problema Hay una tubería Acreditada En una de las habitaciones En serio Me cago en tu padre Esto no se coñe Vestiga la situación Bueno Es una fuente normal Vale Tengo que manejar eso Ahí No pasa nada No pasa nada Vale A ver La pared Revestimiento Mármol negro No me va a gustar Este o este A ver No Así no Queda bastante Como el culo La verdad Deciste que te gustaba Este nombre No Más abajo Que sea de dos Vamos a probar Igual de tres Es mucho Vamos a probar Pero igualmente No me convence Mucho el color Joder Y le acabo de hacer Otra vez de igual Lo he puesto Lo quita No lo llega a poner ¿Verdad? Vale Ahora sí A ver No me convence Curiosa declaración A ver Amigo Las luces es para ver Que es que de noche No se ve nada Tío Es cosa mía ¿Han desaparecido Las palabras verdad? 100% 100.4 Me han quitado Se ve mejor Sí se ve algo mejor Pero igualmente No me convence todo Me molaría un Algo Una Oh la he liado Algo de madera abajo Me molaría algo de madera Incluso ladrillo Así oscuro Vale Pared Pared Vale Ladrillos De Normandía Pues son bastante feos La verdad Se puede poner otro color Bueno A ver No 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 ladrillos No Ladrillitos No eh No Lo dicho No me disgusta La idea Te digo Así me he pegado Gente Que llevo El juego Me empiezo a jugarlo Esta mañana Y ya llevo 5 horas Tío Sin contorno de ahora Que Ángela Para una habitación Se ha pegado Dos horas Vale Vamos a ir por aquí Revestimiento Igual lo que no me convence Es lo de arriba Eh Quité yo las lámparas Ni me di cuenta Tío Autónomo simulator Literal No lo literal Eh No Y si ponemos Madera Como tal A ver Y esta madera La ponemos así En negrito A ver Uy Este igual me convence Eh Tío Las luces Que pasa Que es que No se hace de día Pero yo voy ya 46 días Según esto Bueno Vale Pues esto Esto sí que me convence Algo más Eh A ver Vamos a pintar Estos lados Vamos a poner solamente Estes Y aquí voy a poner El mármol Voy a ponerlo Vale Porque igual Con una sola pieza Una sola pieza Pues no me gusta Me parece elegante Es que De momento Tiene que De momento Vamos a empezar Por Por el revestimiento Vale No me disgusta Eh gente ¿Qué os parece? Claro Tendremos que encontrar Algo a juego De Con el suelo Pero bueno Hmm Una base Más de madera Que sean Vale Que sean de aquí Igualmente No sé si me llega A convencerle Todo el mármol No sé si me convence De todo el mármol Tío ¿Cuál era este? ¿Verdad? Sí A ver No sé Sí Totalmente Vale Totalmente Esto al final Es como una capa base Tú ahora mismo Pintas todo esto de blanco Y dices Hostias Que raro Pero luego Prende accesorios y tal Que te cagas ¿Sabes? No me convence Vamos a descartar todo esto Vamos a empezar de nuevo A esta idea amigos Cuando la idea O nos quedamos Pichando una idea Es como cuando hago Las miniaturas Es el mismo proceso que hago Que utilizo Perdón Que no le va Que veo que me quedo Pichado No No me llega a cuadrar tal Se empieza el nuevo No hay problema Empezamos de nuevo Y sin problema Vale Paredes Revestimiento Tiene que ser por cojones Nos olvidamos de eso Que hemos utilizado Piedra falsa Es que me apetece Que sea por aquí Maderita Tío abajo Maderas oblicuos Este no me ha disgustado Igual Maderita Sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias The god of the empire El dios Del imperio Gracias compañero Es que le doy la cabeza Está malilla Está dormida Está sopilla ¿Y sabes qué pasa? Que es que creo que no puedo cambiar el color de las puertas Porque encima eso también hay que tenerlo en cuenta Porque mira Las puertas son marrones Estos doraditos Ya tienes que jugar literalmente con tonos cálidos No puedes jugar aquí con tonos así Bueno en verdad no hay tonos Bueno fríos Es el tema de los azules Pero no hay nada azul Terrazo grande Ni por asomo Piedra falsa Nada Terrazo pequeño Nada Es que el mar no está guay Bastante guapo Y se lo pongo todo en blanco Y el suelo lo ponemos en negro Pero es lo mejor Como se integra un diseño Con las puertas de ventanas En las paredes sólidas Cada monótono Ya Ya Sí totalmente Totalmente Tienes razón Totalmente Totalmente Mientras no sea ladrillo francés Un ladrillo francés No por favor Vale se podría ver por aquí Sí tienes razón eh Así que en vez de poner de ejemplo Una pared lisa sin más Que ponga de ejemplo Con una ventana Con el tono digamos de De lo que sea No yo creo que el tema de la base de abajo No me gusta igualmente Vale vamos a ver El revestimiento este que hemos hecho Aquí vale Vamos a probarlo hasta aquí A ver que tal De hecho De momento el dinero No es que sea un problema Joder Justo ahora se hace de noche Se hace bastante de noche Porque tengo ahí lo del tiempo Bueno se ve arriba a la izquierda Y lo puedo cambiar Pero bueno Pues xd Ah y este se va a bugear Ah no No es que va Ah no No es que va por partes Vale vale Pues no me disgusta eh Si te digo la verdad Parece que joder Justo se ha hecho de noche No me disgusta Un mármol así blanco Suelos oscuritos Con una Con una base aquí más Igual me gusta Lo he dicho Paredes blancas Que ha pasado Ahí va Espérate madre mía Que un señor me ha dado cero Espérate descaro Un señor me ha dado cero Bueno me ha dado Ah que no me ha dado mi dinero Hijo de perra Vamos a investigar Lo de mierda de esa gente La tubería Bueno a ver si se renderiza esto Esta no es ¿no? Esta habitación no es Vale ¿Qué pasa hombre? Ah vale Esta no es No hay que verla a serio Vale eso es el otro lado ¿Es este? Bueno aquí está Es un desastre todo Vale vamos a la primera cero gente Para cuando el R6 Pues para mañana Gente llevamos todos estos días Haciendo directo de R6 De seguido Creo que por un día No hacer directo de R6 No importa vaya Digo eh Digo Voy a pegar todo esto Vale Que vaya guarros eh Si fuera por mi Lo cerraba El hotel de alimentación Si Hijo puta Se está ensuciando tío Algo roto Tío Este señor está todo sucio El gorro está aquí ¿verdad? El gorro está aquí O es este señor que no se baña Veo la habitación de al lado Ya cuánto tiempo Ah pues es aquí Hijo puta Esto pinta mal Tenemos que cerrar la válvula del agua Y eso está Señora que te vas a caer con los tacones Válvula del agua Si no Yo no he puesto eso La verdad Muchas gracias Cristo tío Gracias Muchas gracias Quiero ser un vampiro Gira Ah Tengo que ir al sótano Mama Ay señor Ay 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 Tengo que ir al sótano Vais a ver al sótano Que ahí es donde vive el vampiro Porque la habitación roja que habéis visto Esa es la habitación de Del vampiro Pero lo llevé al sótano Joder No se organiza muy bien Parece que no Pero el puto jugo tira Que te cagas eh Bueno Todo esto sigue siendo nuestro Estas son posibles actualizaciones del futuro Dice Pero eso es la historia Tenemos aquí una aspiradora Tenemos este martillo para pegar más Las cosas más grandes Dinamita para hacer todo mucho más rápido Un robot de limpieza automático Hay que tener el suelo limpio en todo momento Sin que tengas que intervenir Vale Vamos a ir al sótano A ver si está el vampiro Aquí duerme el vampiro Una locura Está la llave de agua Ay dios mío Ah hostia Es que me quitan ingresos Diarios Mamá Voy a llamar al mantenimiento Para arreglarlo O sea No es que No es que Deje de ganar dinero No, no Es que encima pierdo Este tipo de limpieza Que pesada La puta limpieza Tío Luego la hago Eh Vamos a ir a la real Y limpiar un momento Eso y ya está Vamos a ir a nosotros Y soy Uff Yo como voy de lento 8 FPS Madre mía Mira aquí Este vale Este es Ay perdón Esto es para ver Bueno el tema de las reservas Todo esto En fin Limpieza Cosas negativas Ah y además Estos son los días Que Que coño aquí Tío Con las caras Vamos a limpiar Todo esto Que nos están poniendo Muy mala nota Y no podemos Permitir eso Obviamente Mira esto Parece una fombra Pero no lo es Es mierda Pura y dura Vale Hola Esa no sé qué es El vampiricus Vampiro este Tío Como es esta gente Tan guarra Se acaba de venir Mira de limpiar esto Dice limpia la habitación Esa está Tío Esta gente Es muy guarra Que locura Amigo Tío Son guarisimos Se acabó de venir Ahora Son unos mugrosos Cuerpos Tordos No Pues se habitan De al lado Tío Deja de Deja de social De hija puta Bueno no puedo Esa es esta Según Según parece Aquí hay algo sucio 18 de 9 Aquí no hay nada Tío Están calientes La habitación Tío Ahora Voy a pegarle Por otro lado Está bien que te levante Los muebles Te levanta los muebles Te levanta todo Vale Si Ya lo hemos hecho Ah Y falta la otra habitación Pero esa habitación no está en uso actualmente No Es esta Esta habitación Debería estar sucia No Limpia la habitación Pero ya está limpia la habitación Amigos No me calienten los hicos No me calienten los hicos Vale A ver si Ingreso diario Más 350 Pues no entiendo esto Habéis visto una mancha o algo Yo no veo nada Ahora si podía barrer así Joder ya te digo Y además que se No solo barrer Sino que se recoja Porque el barrer vale Pero lo peor Yo creo que El tema de limpieza Es el recoger Tío Voy a hacer así Me dice que hay algo sucio No sé Por la cara Vale Ya está arreglada Habéis hecho un buen trabajo Habéis Habéis O sea He sido yo Pero habéis Vale Ya podemos volver abajo Gente Lo siento Sí pues era eso Era un poquito de agua Que había ahí Tío Ni lo había visto Vale Me ha bajado un poco El tema de las estrellas Vale ¿Qué hacemos entonces? Mármola y Pero claro ¿Luego cómo coño pongo el suelo tío? Es que no lo sé Y si empezamos por el suelo Empezamos por el suelo Mejor si queréis O es el techo ¿Eso qué es? No son paredes Y suelo Vale Vale Suelo de madera Suelito El suelo Igual sí que un poco oscuro ¿No? A ver así Igual en este Es que el color de antes Me ha gustado mucho A ver Este me cuenta Vale Sí me cuenta Sí Vale Como estaba antes Me ha gustado bastante Gente Marroncito oscuro Y tal A ver Todo esto En el medio Que sea un color diferente Vamos a empezar primero así Luego ya vamos cambiando No puedo hacer O que eso creo Modo herramienta ¡Ah! Wow No sé qué se puede hacer esto La verdad Joder ¿Por qué? Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Ya Vale Yo no sé qué se puede hacer esto Tío Voy investigando Me ponía Modo herramienta Claro O todo Hay tres ¿No? Tres modos O está el proceso ¿Vale? Bueno de momento Vamos a poner todo de momento Así en maderita Aunque luego Claro Luego si lo quiero poner Luego si lo quiero poner Tengo que destruirlo entero Ahí está En un momentillo Ya ve esto Vale Así Vale Pues todo el suelo listo ¿No? Sí El suelo 100% Vale 98 Falta un 2% Ah ya está Vale El suelo listo Vale Qué bien Joder Cómo brilla ¿Sabes? No De hecho El vampiro Tampoco quiere tele Tú Le puse una tele Pero tampoco quiere tele Me parece Vale Ahora bien Las paredes Una vez tenemos el suelo Las paredes No me gusta el mármol Lo siento mucho El mármol Descartar por completo Tenemos que descartar La opción del mármol Porque no No me convence Tío Zapopa Toma zapopa Toma 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 Vale Esto a tomar por saco Te digo El juego Le pegas aquí Una suela Y te enteras Tú Vale Esto a tomar por saco Venga Vale Ahora bien Venga Paredes Tiene que ser revestimiento Por cojones Si yo pongo otro No se puede Venga Vamos a hacer revestimiento Las paredes Tendrían que ser claras Yo creo Piedra pulida Pero igual Así tan negras No Puedo dormir en el sótano Puedes Está el vampiro Normalmente Pero creo que no le importa Dormir con alguien Además Si tiene también cena Me gusta Y por lo visto Una cosa Gente El vampiro Una de las cosas Que me ha pedido el vampiro Es Bueno Él no me ha dicho En un momento Que era vampiro Pero teniendo en cuenta Que no quiere ningún espejo No quiere que haya luz Quiere que sea Todos tonos rojos Y negros Vive en un ataúd Constantemente Es un vampiro Vale Me ha dicho Que no quiere un espejo Digo ¿Por qué no quiere un espejo? No Caramelos que los vampiros No se reflejan en el espejo Ya Entonces ¿Qué más te va a tenerlo? ¿Sabes? ¿Sabes? O sea Entiendo que por ejemplo No No quiero que haya luminosidad Entiendo Que te mueres Pero Si no te reflejas ¿Qué más mal? ¿Sabes? No sé No lo entendríamos Vale Ladrillos apilados Ladrillos viejos Es que este es el mismo que tiene ¿No? A ver Si pone tanto un poquito Amigo ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Y qué pasa con el juego de vampiros? Es la que hablamos de vampiros O sea ¿Qué pasa con el juego de los vampiros? Pues estuve jugando fuera Fuera directo Y tal Y sin más Lo he dicho Muy guapo el ULV Rising ¿Vale? Están comentando Hostia Es que no sé Ponemos varios diseños Y elegimos Cual nos gusta más ¿Vale? ¿Vale? Lo he dicho Vamos a poner varios diseños Y vamos a elegir ¿Vale? Vale ¿Os gusta alguno de los dos? Ahora en cuanto se ponga Se ven muy muertos los tonos ¿Se puede poner iluminación? Sí, sí Se puede poner Pero en el momento estamos solamente con tema de techos y suelos O sea, perdón Tema de paredes y suelos ¿Os gusta alguno? ¿El de la izquierda? Sí Es que no me llama nada, eh Algo sin tanta textura Puede ser Es que ¿Sabes qué pasa? Que tiene que ser Bueno Voy a hacer una prueba Voy a poner Es que dice por aquí Vestíbulo, revestimiento Voy a ver si me deja poner Algo que no sea Gris platino Aluminio, gris claro Aluminio blanco Gris agata Blanco tráfico Blanco puro Voy a ver si poniendo esto Me deja, ¿vale? O sea, está en un 5% A ver A ver si sube del 5% Creo que no, ¿no? Es que solo me deja esa muestra de ahí, tío No, no fufa, tío Eso no fufa Que va, que va Ah, sí, que sí, que funciona Sí, 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 sí Me ha subido del 5 al 8 Sí, vale Entonces funcionan todos Mira, gente Voy a haceros uno Que no podéis resistiros, ¿vale? Va a ser Este Que os parece unos pollos Este, este, este Ay, no puedo poner aquí, ¿no? Gente Llegáis Llegáis A un hotel ¿Vale? Y veis Este papel en las paredes ¿Qué hacéis? Ay, Dios mío Vale, podemos poner entonces cualquiera Claro, que como dice El revestimiento Pues claro, ¿qué pienso yo? Pues que tiene que ser revestimiento Me doy una vuelta Como el, como el pollo El asesor no funciona ¿Qué hacemos? El asesor no es creable Repara, repara el asesor Y, pues, chicos, si necesito ahora Eventos Eh, tenemos un problema El asesor no funciona ¿Qué hacemos? Contratar un cargado O lo reparo yo Contrata a alguien Lo reparo yo Está un poco mal hecho esto, ¿no? Voy a ir de aquí O repara a alguien Por el culo Usa la palanqueta Ya, lo repare con su huevo gordo Pero, coño Ya que te pago Quédate ahí un rato, hombre Dicen si Pero si le colocas pintura Queda con la textura Sí Vale Eh, ya que podemos poner cualquiera Diseños de papel pintado Claro, que podríamos poner Pues ahora sí Ya que podemos poner mucho A ver, si puedo pintar encima Aquí no puedo pintar encima Mirad esto, gente Uff Full modernito Mira, 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 mira Unas olas No sé qué Pero, plan, obviamente Quitamos los pollos Pollos hermanos No digo nada, pero Así he empezado Dejar la capa Parales Las parales A ver, podemos poner lo que queráis Que no es que sea solamente un color Podemos poner que nos dé la gana Pero igualmente, o sea, a ver Yo entro por aquí Uff, no sé Es papel tapizado A ver, pon aquí papel pintado No pintura Claro, la pintura es esta Manolo Vale, luego Ah, bueno, también Bueno, espérate Que ponemos aquí unos plátanos Si queréis, eh No importa No platanitos, eh ¿Alguien quiere plátanos? Tío, que se va a hacer mil locuras Este juego, tío Este es muy oscuro Esto demasiado Esto, mira, esto está por desbloquear Jardín del Edén Que guapo este, tío Porque muchos son muy guapos, eh Uff, que guapo este, ¿no? Pero no Vale, vamos a poner Me cago, pero ya en serio Pintura Conjunto de papel Kawaii No, no Unicornios Nada, pero Tres segundos Pintura Vale, en tono beige Para beige Para las parales Vale, vamos a quitarlo todo Porque si no Lo que hago es pintar encima Y no me parece pintar encima Vale De hecho, de momento El dinero no es un problema De hecho, vamos en positivo Aunque nos gastemos así mucho Poniendo cosas y tal Al final juego es para disfrutar La verdad Vale, vamos a ver Pareles Las pareles Eh Tonos blancos Un beige, hemos dicho A ver este Azul Verdoso Rosito Este ya De la vuelta, ¿no? Este A ver A ver Esto como tal Es pintar aquí encima A ver ¿Esa algo así? Mucho más rápido Pero claro, es lo que hemos dicho Tendríamos que ponerlo así A ver Te digo una cosa En verdad podemos ponerlo así Y nos quitamos de tontería ¿Sabes? Igual un tono más Rojiz No, rosa Ya no tanto Lo he dicho Igual lo quedamos así No pasa nada, ¿eh? Pero no iba a colgar Otras texturas Otras dos estrellas Así somos Igual ponemos Es verdad Ahí vamos a colocar dos texturas Una aquí y otra por aquí Ya Me he arrepentido ¿Cuál es? Ah, mira Este es un bait directamente Voy a pintarlo tontero ¿Cuánto nos gastamos? Voy a pintar esto Señora Vale, pero ve Esto hay que quitarlo A ver, porque si no pinto encima Vale, mientras eso Está ahí pintándose Toma esa bomba Ah, mira Bueno, no pasa nada Vale, vale Puedo romperlo Vale Puedes tirar una pared neutra Y después decorar con cuadros Y decoraciones Sí, tal cual, Caroline Tienes toda razón Tal cual Al final nos estamos centrando demasiado En que quede bonito Simplemente con los colores Y en plan, tío No tiene por qué ser así, ¿sabes? Esto está bien Tienes toda razón, Caroline Si es que cuando una sabe Es que sabe Si más Vale Venga Tonos base entonces Pues venga Tono base Para todo Pintura, tono base Es que igual luego nos dan Algo así todo guapo Esto no me deja pintarlo Se ha bugeado Puede ser que se bugee Bueno, igual he pintado eso Y no quería hacerlo Vale, bugeado No me deja pintar el de ahí, eh Mira, no me deja pintar el de ahí Aló, policía Aló, presidente Muchas gracias, tío Gracias, Javibi Grande, Javibi Aquí estamos Supongo que aquí de En fin Sacando nuestra vida artística La verdad En el momento poco Pero ahí estamos Este hay que quitarle No, no, falta quitarle nada Te quedas en el lagazo Que te cagas, eh Bueno, me extraña La verdad no me extraña Hemos dicho beige Y beige se queda ¿Cuánto estamos gastando? Nada Para nosotros Que somos dueños de un hotel Son papas fritas Ah, igual eso no me deja Porque no es pared Sino que es techo, ¿no? Claro, esto no me deja pintarlo Porque no es pared Es techo Entendible Entiendo Esto sí Esto también Esto también Ayer me dejaría Vale, ahora sí, ¿no? Muy bien Venga, venga Por cierto, como dato Lo he dicho en el vídeo Como tal de De Bueno, que he grabado De esto como tal Soy de esas personas Que en el Net for Speed Pintaba todo el coche El mismo color Vale Fede, es que al final Con la tontería Hemos perdido aquí muchísimo tiempo Y oye, pintamos todo el puto piso De un color sin más Y ya está 38 mesardos Has hecho Javi Mamma mía Pues sí que ha pasado tiempo, eh Sí que ha llovido Desde entonces, tú Vale, vamos a pintar ahora Ah, falta un 1% De suelo Vamos a pintar el techo De Bueno, el techo Vamos a poner el ¿Veis este? ¿Veis? Mira, lo hay por esto ¿Qué he hecho? Ah, está bien, está bien Ahora está poniéndose Espera, está bien Así 99% Igualmente el techo Podemos pintar otro color, eh De hecho, el color que tiene O sea, que ha pillado todo De todo el techo que hay Vale, falta un 1% ¿Qué artista? Así somos los artistas ¿Ves? Dice, Carmelo Si has pintado solamente Todo del mismo color No, no, no Eso es lo que parece Pero aquí ahora mismo Hay unas tonalidades Que, en fin Fliparías Pero bueno ¿Cómo os voy a explicar A vosotros eso? ¿Que no lo entendéis? Capaz Está en proceso, ¿verdad? Vale, está en proceso A ver, no me he engañado O sea, en verdad Que el tono blanco Como tal Da mucha amplitud Es cierto, eh Totalmente en serio Si algún día Compráis una casa O al que lees una casa Y vais a pintar No pintéis las paredes Con colores oscuros Porque literalmente Se os vuelve encima El piso Literal, eh Si ponéis tonos Claros Al piso El piso El piso va a decir Oh Tío Madre mía Qué problema es En este hotel Coño Lo he dicho Que se agradece Los pisos así En colores claros Vale ¿Qué pasa aquí? Arregla el cuadro eléctrico Vosotros Eh Voy para allá A ver qué estáis haciendo Que voy por vosotros ¿Qué es esto? Ah, es facilito Me salió virgen Al comienzo Tío No va en coña Me pegué Un puto susto Ah Yo bajar por aquí Y decirme a alguien O sea, yo escuchar No siento esa luz Se ve bien Y no se veía nada Que es lo peor, ¿sabes? De repente veo un señor Con una cara de vampiro Y todo el rato detrás mía Digo, tío Qué susto Yo estoy quitando cosas Y de repente veo que se me acerca Digo, hostia Me peca un susto Pero de locos Vamos a correr Tremendo Perdón Deja de tocarme ya eso, hombre Limpieza Vamos a limpiar Me cago De haber hecho todo esto Pues Mira, llegamos de aquí, gente Una hora Y esto es Una locura Una horita Y mira cómo estamos ya Y no hemos hecho nada Es propio Esto me deja pensar Y dice Cáramelo Nos hemos pegado una hora Para pintar las paredes De ese color Así somos nosotros Las paredes Vale, y el suelo Estas que te vamos a ver Un poco toque Eh, eh, eh Las paredes Las paredes A ver, te lo digo Esto ya se ha vuelto Muy moderno, eh La verdad Tiene su toque Vamos a quitar ya esto Que esto no pinta nada aquí Por acá va Uy, perdón ¿Qué pasa? Porque esto Vamos a ponerlo La etiqueta ya abre Va a empezar ya con los Con los mueblecitos Vale, antes que nada Puedo romper esta mierda Ah, servicio no disponible Repara, profe No sé qué Uy, te he pegado algo, ¿no? Ah, esto hay que repararlo Vale, 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 vale Bueno, por la cara se ha roto Voy a ver que esté todo bien Para los suelos Uy, señora Muy bien, eh La verdad es que es muy bien Vale, vamos a empezar por Vale, vamos a hacer aquí Una pequeña estancia Como para que la gente Se quede ahí esperando Yo creo, ¿no, gente? Dice, si eso te ha tomado tiempo Ya la decoración Ya, imagínate Al final, fíjate Que fue algo más sencillo Vale, vamos a empezar Por cierto, mira Lo que es azul Como veis por aquí Bueno, estoy enseñando Aquí en el panel este Lo que es azul es del baño, ¿vale? Y lo demás Bueno, por ejemplo Lo que es naranjita es de No sé por lo que quiero llamar La verdad Vamos a empezar por Por estos Armaritos No, armaritos No, vamos a empezar por sofás Vale Vale, vamos a poner Estos Este no Este, por ejemplo Es muy de casa, la verdad Este sí que podría ser más para Para un lobby, etc Perdón Igual este, ¿eh? Así Perdón Podemos ponerlo así tranquilamente Típico Mira, lo pongo así Perdón Ahí no Pongo este aquí Un poquito más para atrás ¿No me dejas? Un poquitico Un poquitico Un poquitico más para el amigo No me dejas, hombre Claro, que si lo pongo ya aquí Queda como el culo Bueno, ahí puedo poner Una especie de Uff Ya bueno, aquí me entra Vale, es que me da un poco de telele Venga, vas a ir por partes Aquí Mi idea, ¿vale? Cuando tú vas a un hotel Y te estás haciendo checking ¿Vale? Para tú poder entrar a la habitación Están preparando la habitación Están ahí, tranquilo Dice Sí, por favor Están haciendo Están haciendo checking Por favor, espera Mientras la sabéis Si quieres Lo guay Es que hay un silloncito Una silla No, una silla queda cutre Una mesita Quedaría guapo Así que una mesita Sí Mesas bajas Una mesita bajas Sí, sí, sí Así Pero uno así Bueno, hemos dicho Que vamos a hacerlo En plan modernito Entonces hacemos En plan modernito Va a ser este Y color De esto Vale Color Vamos a intentar poner El mismo La misma madera De la misma madera Perfecto Vale, se llama Rowling 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 1 Y el color Blanquecino O blanco Ya es demasiado Vale, igual esta idea O sea, esto de aquí Mi idea No me convence de todo La verdad Lo que sí que puedo hacer Es poner Claro Pero entonces ¿Para qué coño Me voy a poner una mesa ahí? Así pegadito la pared Mira, ahí puedo poner una maceta Ya está Una maceta ahí lista Perfecto Este Acá Puedo otra vez a los muebles Porque soy un vampiro No lo he dicho Pero así es ¿Puedo cambiar los colores? Hombre que sí Ay, platino A mí Puedo cambiar los colores El diseño El diseño se va a hacer sin más ¿No? Bueno De cebra Bueno Vamos de safari ahora ¿Cuál es el que teníamos? Era este, ¿no? Este era Vale ¿Y colores? Blanco Está de puta madre ¿Dónde está este jugo? Lo necesito Lo tienes en Eneva Bueno, claro En Eneva Pero solamente para Europa Por 20 Si no lo tienes por estina 25 ¿Vale? No creo que vais a fritar La gente Es una locura Es una locura Hemos dicho que es blanco ¿Verdad? Es este Y en ¿El mismo color? Sí ¿Por qué no parece el mismo color? Pero aquí arriba Bueno, como estáis viendo a la derecha Nos ponen unas indicaciones Pero luego esas indicaciones Vamos a hacer como nos dé la gana Vale, vamos a poner primero Que la estoy liando Vamos a poner primero Unas macetitas ahí, ¿vale? Vamos a ir por partes No vamos a seguir eso Sino vamos a ir por partes Vale, ¿dónde están las plantas? Plantas, plantitas Plantotas Aquí están las plantas Vale Unas buenas macetinas Así grandes Bien verdosas Que bonito Oh, qué bonito Esta, esta, esta me gusta Señora Ay, me parece que hay que girarlas No me voy a dejar ponerlas aquí Señora No me voy a dejar ponerlas, tío Porque al final se encuentra que tiene como una física Vale, tengo una hitbox Si esa hitbox pues es cuadrada Y no va a dejarme Esta no se puede Vaya, por Dios Vale, es que ponéis ahí Pues esto fea, ¿no? Ya 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 Madre mía, tan negro, ¿sabes? Hmm 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 Es que te puedes pasar putas horas aquí, ¿eh? Ah, se puede cambiar el macetero incluso Que bueno ¿Este? Vale Bueno, ¿se ponemos así marroncito? Es que no me cae ni con cola, tú Ahora que vamos Hay que ponerse más para la derecha, ¿eh? Vamos para izquierda Ahí estamos Bueno, algo acogedor, ¿no? Así de chilling Bueno, para una mesita de cuadros Así O de lado Vale Mira, ¿ves? Lleva pillando forma la cosa Esa mesa está muy grande ¿Tú crees? No Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está estupendo Una lamparita Pero una lamparita de... Sí, de mesa De mesa chiquitita Está muy grande, amigo Bueno, es que claro Tenemos aquí la bruja Lola Esta me gusta, ¿eh? Aquí Oye, eso debe de ser De nuevo esa gallina loca Está en uno de los pisos del hotel A ver si la encuentro A ver si la encuentro La verdad que te he puesto, marido A ver, te vamos a poner una arriba Una aquí en la en esta Ocho de diez Vale, está estupendo Vale, vamos ganando dinero Mientras que vamos Llevamos ganando dinero Podemos seguir aquí Haciendo cositas Vale ¿Qué pasa con esto? Porque está ahí tan raro Hace una física rara ahí, tío Y si en vez de ser de estas La pongo en el techo Es que las del techo No me gustan demasiado, ¿eh? Uh, a ver esta aquí Mira, que hace una física rara Tierra, tío Estamos, look Mira, ahí hay una Hace una física rara, tío Voy a ponerla más para abajo No, es que de hecho No me va a dejar ni ponerla ahí Va, que me parió ¿Ves? Un sitio así Acogedor Tímido Dice Mejor una regla floral En las mesas Tiene razón Y unas lámparas flotantes Tiene razón Sí No me da idea De hecho, no Mejor Vamos a poner Unas macetas en el medio Y unas lámparas en el techo ¿Te parece? Caramelo Pero es lo que he dicho yo Calla Es que está bugeado Es ahí, tío Tiene que ser No puedo ponerlo Es que A ver, pues mira Si se ha bugeado ahí Tenemos que poner las de techo Entonces ¿Qué es de techo? Es que las de techo Son demasiado antigüillas Bueno, si pongo de estas Bueno, igual A ver, gente Para el vestíbulo Suelen ser así De este estilo, ¿no? Así como muy Oh Qué estrafalario Uy, cariño ¿Dónde estamos? ¿Dónde me has traído? Pues nada, chica Aquí Lo primero que he encontrado Vaya De hecho Vamos a hacer una cosita Mira, vamos a hacer una cosa Me gusta mucho la idea De Calpase, calpase Aquí la mitad de esto Voy a ver Vale, estoy en el medio Bueno No Nada, me llamaban el loco Cucu Esto Lo vendo de momento Eso aquí Vais a flipar un poco Vale, atentos Atentos Vais a flipar un poquito Un poquito bastante Vale, ahora sí Que soy una macita Por aquí Voy a una macita bonita Uy, qué bonito ¿No? Es que está muy sosilla Quiero Algo más Algo más Esto ¿Ves? Amarillita Yo creo ¿No? Sí, para que pegue Con el beige De las paredes Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Me gusta Un blanco ya demasiado ¿No? A ver ¿El lirio O las amarillas? ¿Cuál queréis? Las blancas son bonitas ¿Eh? Un ventilador de cielo Le daría más elegancia Un ventilador de cielo Creo que lo he visto En un ventilador de cielo En la vida En unos estos Me parecen todo putres A no ser que sean enormes Y sean tal Pero son putres El lirio Vale Vale Blanco pero Vale, o sea Lirio pero Cambio el color De la mesa Y si le voy a editar Ah, bueno Se edita directamente Vale Color clarito Es que te digo Tiene muchísimas Pero Clarito no Oscuro no Madera clarita ¿Tú crees? Así Bueno Le da Pero Claro Es que ya me desentona Con las ventanas Tío O sea Mira Me gusta O sea Me gusta bastante Este Pero me desentona Mucho con las ventanas Tío No, es que es bien bonito El color Era Era este Era este Era este Era este Era este Era este La ventana combina con el piso Ya es que como conviene tanto con tanto A mi me vuelve un poco loco La verdad Yo personalmente Yo No está simétrico ¿No? Se supone que sí Mira La única pega que le puedo poner a este juego es Tío Si se dedica tantísimo al tema de decoración y tal ¿Por qué demonios? Mira No puedo ponerlo ¿Por qué demonios no pone como unas líneas de guiado? ¿Vale? Aunque no sean obligatorios Obviamente Tú puedas poner todo donde te dé la gana Pero Que puedas poner Esto totalmente simétrico Etc ¿Sabes? Es cosa mía O está torcido Que pie torcido esto Está torcido tío Está torcido Está torcido Vale Vamos a hacer una cosita Mientras Es aquí Ya pongo Uno aquí Y ya es como Oh De locos ¿No? Loquetes Como Oh Ahora sí que estoy De hecho vamos a hacer aquí unos simétricos Estamente igual Sigan todos los consejos de Flor Flor entiende Y Karolen también ¿Será porque es mujer y tiene más decoración por algo? Pues no lo sé Pero Tiene toda razón Tiene Tiene ahí algo Esto está simétrico No Es que puede ser simétrico Por eso Está pegada la pared Pero pegar la pared no me gusta Tío Vale Sadur Perfecto tío Aquí Justamente que corte Aquí justamente que corte Ah y no es el mismo color Ahora no lo cambio Aquí Aquí Vale Ahora podemos estar así centradito Está centrado Esto sí Pero esto no Va Este tengo que poner el color Es este color ¿Verdad? Sí Puni TV Por favor Ya me la líes En serio Se me ha buggeado así porque sí No se ha buggeado En plan que se ha puesto Señora No me voy a dejar poner en el medio En serio En serio Se ha puesto vinante ¿No? Enderman Que sea muy Bueno Que sea agradable Y por supuesto Pues que aprovecho Es agradable La tarde Tío Tío Lo voy a dejar ponerlo Voy a cagar en todo Ahí se quita esto No Ya está Ya está Amigo Ya está Esto un poco más para la derecha Esto un poquito más Hacia acá Ya está Ahora sí Tío Me gusta Me gusta realmente Un sitio acogedor ¿Cómo diríamos? Tío Se ve bastante realista En verdad No sé si Era porque estaba muy pegado A la puta Y la parez Pues no quería Me gusta Me gusta Acogedor Bonito Elegal Hay bancos acolchonados Sin respaldo En la ventana Seguro que queda mejor Sea con esto Te refieres Pero creo que No los tengo De estos Pero sin respaldo Creo que no Bueno Esto es horrible Un señor enfado Pero es que no No he echado Un solterito Vale Esto ya no me deja Porque están bloqueados ¿Cuáles teníamos? Creo que estos Igualmente son Los más boniticos Ahí estamos Vale Vamos a poner ahora Esto es exactamente igual Pero para el otro lado Esto tiene que ser Pogamos para atrás Vale Aquí lo tenemos Este pongo para atrás Vale A ver Me gusta Y me gusta mucho El diseño este Bien bonitico A ver Vale Me gusta una zona Una zona acogedora La verdad Me encanta Señores LL Tengo uno Tío Vino con mi casa O sea En mi caso Vino con mi casa Muy chulos Pero claro Como bueno Ya estaba ahí En la casa Y digo Bueno Pues tengo que mover Literalmente Todo el salón Con respecto Al sillón Porque no puedo hacer nada Malesillas bajas Hemos dicho Perdón Mesas bajas Unas plantitas Where is the plant Bueno plantas Plants Sin más Ahora si Vale Ahora las luces Vais a ver Que voy a hacer Con las luces Vale gente A ver si os gusta Lámpara No hombre No me pongas esta Mira Ah porque es Esta Vale Es una locura Vale Voy a poner ahora Como haciendo Una pequeña Escalerita ¿Sabes? Claro Lo dicho Me molaría mucho Que esto Pues se pudiera Hacer Guay Sin tener que Estar Así Vale En plan Como de menos A más A ver Que tal Queda El experimento Este tiene Igual Un poco Más De distancia Bueno Más o menos Y una pequeñita Aquí en todo el medio Va petando un poco eso ¿No? ¿Qué pasa? Vale No está mal No está simétrico La verdad Pero bueno No está simétrico ¿Eh? Bueno Puedo poner una última Así por aquí Ya está Esta es larga Esta es corta Vale Media Mucha luz Ah Mis ojos ¿Ves? Se simula bastante bien Ya está Y uno por el otro lado Menos mal que este lado O sea Es el único lado Que tenemos como tal Y no No tiene que ser simétrico Si no Esta luz Hacia la derecha ¿Ves? Ahora sí me gusta ¿Eh? ¿Cómo es que toque? Raiden fuera de aquí Me gusta Además va como un Me gusta Me gusta Aprobar de nuevo Flor Flor, Caroline Ahora mejor Faltaba la otra Ya Claro Este no Este aquí Ha quedado guay Un sitio guay De hecho Podemos poner aquí Una pequeña mesa O sea Una mesa aquí ronda Igual ya Igual se sobrecarga demasiado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Adornos Adornos de pared Adornos Adornos de pared A ver Un Rembrandt Sí Un Rembrandt Por 300 Mis cojones En miracle Está guay Los cuadritos Y tal Que chulo tío Los cuadros le van a dar el toque a esa pared Sí, sí, sí No, no Pero literal Ahora bien ¿Qué cuadros van a ser los que le pongamos? ¿Qué estilo? Oh, unos perritos Unos perritos Un gato Yo lo quiero O algo igual Un poco más abstracto Poner un cuadro de un león Con muchas leonas O sea Ojalá se pudieran hacer Este tipo de casos Uh, esto parece que Esto es más elegante Tío Que se pueden poner Muchas mierdas, eh Esto así en el medio Para dividir un poquito Esta está guay, eh Mira, creo que esto se puede hacer hasta forma Porque esto lo podemos mover Como nos dé la gana Ah, no, no Esto no podemos moverlo Ah, pues esto es demasiado lujoso Bueno No está No está nada mal, eh Mira que guay, gente El tema de los reflejos Está muy bien hecho el puto juego, eh La verdad está muy bien hecho Una rosita Estos son paneles acústicos Bueno, pues ya está Lo que nosotros queríamos Aquí unas mallas Del mar Vale Vale Vale, Flor Nos veremos, pues Pues me ha gustado mucho Tío, ¿se da luz? ¿Qué pasa? ¿Cómo con menos iluminación? ¿Qué pasa? Ah, sin más Si pongo este Así azulado Y este Qué rarísimo Bueno, aparte de que no está Ni en la misma altura De hecho es que Aunque está a la misma altura No va a parecer que Es que no va a parecer Ni que son iguales O sea, no va a parecer Ni que No me gusta ¿Puedes cambiar los tonos de las luces? Sí, puedo cambiarlos Eh... ¿A qué color? Es la idea A ver Se puede cambiar Se puede cambiar ¿O no? Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿De dónde coño era? Sí, me he dejado Ponía tono De mantener tono Era tan bad Me decía de cambiarlo, ¿eh? Por cojones O sea, me decía de cambiarlo Me ha dado Por un momento me lo ha dicho Porque era este, ¿verdad? Me lo ha puesto, tío Pero ahora no me deja, tú Pero igualmente como tal Se puede, ¿vale? Se puede decir por sí Pero ahora no me deja, ¿verdad? Más cálido Sí Más tono anaranjado Sí, vale Pues si es más cálido Tenemos que quitar esto por cojones Ah, bueno Que puedo cambiar El color también de esto Ala, no me digas Hostias, tío Qué pedazo de juego Te lo juro, ¿eh? Tenemos papani Papani, papi, papi, papi Tío El juego es una pasada Te digo El juego está bastante guapo, tío O sea, no, no Es que te dan Te dan Literalmente te dan Eh, la forma Luego te hace lo que te dé la gana Con el puto cuadro Qué guapo, tío Tío, hay una barbaridad, ¿eh? Mira, el restaurante Vamos a poner cuadros así Tío, me parece una locura El juego, te lo digo Mira, se pueden poner leones Raro, los leones Tío, es una locura Lo que hay, ¿eh? Qué guapo Estoy flipado, tío ¿Cuántos hay? Hay 103 diseños, tío Qué coño Me gusta mucho este Eh, voy a ver lo de las luces, ¿eh? Hoy no era las luces Diría que... Ah, míralo Sí, exactamente igual Mira, estoy cambiando el color Pero no me la mierda No, no me deja cambiar este No, este no me deja, tío Qué pena Pero tiene razón Ya para haberlo puesto Con tonos más cálidos Ya Tío, me parece muy guapo, ¿eh? Colocar el pug El perro Eh, vale Lo puedo editar Ah, bueno, claro Si lo he editado se me quede directamente Vale, a ver Tono así también rojizo Puedo poner esta aquí a la derecha Y la otra a la izquierda Tío, está muy guapo el puto juguete Tío Algo así en plan modernito Vale, tened en cuenta que esto no está iluminado Aquí es donde va a tener que ser la iluminación grande Tío, está muy guapo esta mierda Mira, blanco esto, ¿no? Así Vale Un tono negro O sea, un tono así oscurito Es que te puedes editar literalmente todo, tío Qué guapo Estoy sudando, ¿eh? Pues el metálico este no Vale Realmente está a la misma altura, ¿eh? Parece que te da ese todo casi feo Pero es normal Vamos a poner tres, de hecho Tres cuadros, ¿vale? Este, aquí en el medio Pero claro Entonces este tendría que cambiarlo Necesitamos Pues que tantísimas cosas Que no se ha que pillar, ¿eh? Igual este no Bueno, este claro Es que este más cafetería Pero bueno Al final esto es como para Para echar Echarle a decir ¿No? ¿Es este? No, es el este Vale Ahí sí, ¿no? Vale Vamos a cambiarle el diseño a este Vale, vamos a pagar poco Si luego tengo que quitarlo Vale, vamos a poner Que pegue con este Y va a hacer lo mismo, ¿eh? Me gusta la idea de tres Sí, me gusta la idea de tres Eso creo que vamos a dejarlo así Creo Voy a ver cómo queda Pero al principio Debería dejarlo así Este es el que tenemos Los animalicos Ahora bien los animales Si es poco animales, tío En vez de esto Mira el pug Qué chulo Pero me va a pegar una mierda, ¿no? Igual que no pegas el del medio, tío Qué garrón, ¿no? Este Voy a hacerlo diferente Vamos a hacer Espera, espera Está aquí Vamos a poner animalicos Gente, animalicos Que a todo el mundo nos gusta los animalicos Este aquí Ay, no, no Pero este no puede ser el medio Claro, este no puede ser el medio No, este no puede ser No pasa nada, coño Vamos a poner este aquí ¿Este qué animal es? El El 22 Vale Acabando para aquí, ¿verdad? Me acaba el 22 Este Animalicos 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 por todos lados Nada A todo el mundo nos gusta los animalitos Tío, eso es bonito ¿Por qué un perrino? ¡Al pug! Siempre me han parecido horrorosos estos perros, la verdad Este 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 pobre Este está encima justamente Sí Este como yo Vale, señores del TOC ¿Cómo lo ven? Vale, señores del TOC ¿Cómo lo ven? Lo he hecho un poco más oscurito El medio es como blanco y negro Y al izquierdo ya es el negro y tal Vale Digo, es que mirad Llegamos aquí ¿Cuánto ya? Una hora y media Y hemos hecho Una y menos Me gusta Dice Me gusta el pug Pero sufre muchas cosas Enfirmables de los ojos Y me da mucha lastimidad Ya, pero Nos hicimos así Está asqueroso Vale, ¿esto qué es? Un regloz todo feo Más feo que mis cojones Bueno, en verdad Si le pongo un arreglo floral Y tal Un inciensito Uy, este típico de incienso Un incienso Así En verdad que dice eso Oh, mamá ¿Esto qué es? Unos libros Sí, pero la podemos Dejarlo por aquí Tranquilamente Como caracterizado, ¿no? Para, oye, que ha venido aquí Gente, tal y cual De hecho, vamos a poner aquí Me gusta, gente Me gusta, me gusta Me gusta bastante Vamos a poner una mesita Ya está Así que mi mente Vuela, vuela, vuela Vamos a poner una mesita baja Mesas, pero mesa baja Imposible otra Una redondita Esta, esta, esta Típica mesa así Pequeñita, ¿sabes? ¿Es este? ¿Cuál coño es? No No Igual puede que sí sea este Vamos a poner Este Este Y aquí ahora pongo unas revistitas Y quedamos como un señor Sí, sí, sí Claro, claro Por eso Aquí unas revistitas Para que los clientes Lo pongo aquí Y lo pongo en todo el medio Igual aquí en todo el medio ¿No? Esto Bueno, vamos a primeros libros Que no hay problema Eh, ¿dónde estaba esto? Pegatinas Fiesta Tecnología Espejo Lámparas Adornos De aquí, mira Podemos poner un libro Que no te le hagan a tu Mejor este así Yo creo Es bastante mejor Unos libritos Que digas Mamá Voy a probar Igual demasiado Yo creo No sé Me gusta igualmente Me gusta bastante Mira que rico Como llueve Igual lo puedo echar Un poco Un poco Lo puedo poner aquí Y aquí justo entre medio Una lamparita Bien fresca Pantita No la plantita No la lamparita No la lamparita Ahí estamos Voy a caber ¿Esta es la que puse antes? Sí Me voy a dejar Cabrón este Vale Un segundito Vale Este Aquí Esto Aquí Y ahora sí Que sí No me disguste la idea Se ve muy cargada Esa mesa No sé Puede ser Ya Igual Esto es demasiado Así Ten en cuenta Aquí Los clientes De Zotel Son todos Ultra Ultra Inteligentes La verdad Y todos Leen libros Capa Una vela por la cara Debe ser aquí Este 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 Déjame ponerlo ¿Ves? Ahora sí Ahora que os parece Esto lo vamos a vender Este Lo Vendemos Vale Y lo ponemos Aquí Nos gusta Aquí en el medio Igual en el medio Queda muy bien Me gusta bastante Me gusta bastante Más en el medio Tú llegas por aquí Uy Qué rico Esto es La verdad Ya si entras Ves un librito Me gusta Vale He visto un par de cositas Son unos de pared Estos son los cuadros Puedo poner esto hasta arriba Bueno En verdad puedo poner esto Como si fuera A ver Vamos a hacer un invento Claro Claro Ya no puedo ponerlo más abajo Claro Me cago en mi padre Ya pero para que cuadre esto así todo y tal Yeah Oh bueno Espérate Oh es que joder Han pensado en toda esta gente Loco Esto puede quedar muy guapo Esto puede quedar bastante guapo Yo creo que sí 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 Me gusta Me gusta Vale Voy a poner esto Un segundito No sé qué va Vale Esto llega hasta abajo Este sí Perfecto Tío La gente que ha hecho este juego Son unos enfermos Ahí lo digo Queda como más recogidita Yo creo ¿No? ¿Se podría poner una lámpara Aquí en la pared Ahí está A ver No se puede No puede Claro Igual queda un poquito oscura Ahí Vale Vamos a ver igualmente Vale Pero me gusta bastante la idea Que sí Además que Sí 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 Ya está Ya está Tío No ve nada La mierda esta Habría que poner ya El vencer arriba ¿Qué he hecho? He puesto esto en algún lado No sé dónde Vale Vale Lo he dicho La gente que ha hecho estos juegos Son unos enfermos Tío Han pensado en mil millones de cosas Tío Wow Caramba Fíjate Vale Si me voy a poner aquí Lo podemos hacer a la izquierda Ahí estamos Para que no quede Es que si no queda un huequito Ahí de la izquierda Blanco Y me van a saltar El toque Quita eso Por favor Que me muero Y hace cuánto te mudaste a tu casa Ahí está Un año y... Pues casi un año y medio Ya Llevo por aquí Más o menos O un año y poco Tiene que venir Si lo pongo así Claro Si lo pongo así A ver Vale Lleva este No pasa nada Para que se ve un poquito Ahí está Milimétrico Ya se ve blanco Me cago en tu padre Y si pinto la pared Esta de... En verdad Si pinto esta pared De color Marrón oscuro Se quita todo ¿Ya estaba full Decorado O fuiste paso a paso? Pues a ver Había un poquito de todo Habían partes que dije Por ejemplo El tema de lo que he hecho antes Tenía un sillón Un cheslón ¿Vale? Que es un sillón De estos largos en L Y así dije Vale Pues como Está en este color Pues fija En un color Oscurito A mí me ha molado mucho Los colores oscuros Y dije Pues ya está Y vamos a hacer cositas Pinté el salón de rojo Paredes blancas Vale Voy a pintar la pared 100% Vamos a pintar la pared Y va a quedar muy guay Paredes Vale Este Pero Un marroncito Tío No hay seis colores ¿No? Si quitamos todos estos Vamos a poner otros colores Más apagados Perdón No sé qué he dicho Paredes Pintura Blanco Así donde vemos Así una paleta de negros Pues no vemos Paleta de negros O oscuros Me lo he dicho Vale Esto no Nada No me interesa No me interesa No me interesa Tiene que ser así El color bastante oscuro No No me interesa Ah, mire Hola Que puedo pintar Hola No me digas Que puedo pintar Hostia Que puedo dibujar Y todo Que puedo Que coño A ver Vale Pero esta no me gusta ¿Y si la pongo aquí? Ah, ¿ves? Mira, ya está Ya está Literalmente disimulado Ya está Ya está Fíjate ¡Mare dios! ¡Mare dios! ¡Qué guapo está el juego este! Coño, han pensado en todo, tío Hora de grafitear Literal, eh Podemos hacer habitaciones Así temáticas, tío Vale Adornos Adornos De pared Queda guay Queda guay Como por aquí También te digo Vamos a hacerlo De hecho No hay problema Para nosotros Problemas Soluciones Así de fácil Me pintamos la pared otra vez Tío Es que aquí hay un error De algo No es que me pille la física De atrás De la maceta me parece Lo que hago ahora es Pintar la pared Como un titán Y ya verás Ya está ¿Qué más quieres? Ya está Mira Tío, qué guapo, eh Madre mía Fui al baño y veo esto Fase así somos nosotros Además queda bastante señorial ¿Qué es lo que somos nosotros? Unos señorios Capaz Vale Ahora vamos a ver Con este mismo lado Me gusta Y además lo he dicho Vamos a conservar Lo que dijimos Hace cosa de una hora y media Lo cagamos en un lado Lo ponemos en el otro Blah, blah, blah A todos donde pared Venga Esto ya como lo sé Memoria Vale Tío, no puedo verlo Aquí está Pensé que no veo mucho Al ser de De noche Esto que no veo Aquí Vale Ahí está Perfecto 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 Luego pintamos la pared ¿Vale? Vamos a hacerlo En un momentillo Ya estoy Eso se pinta ahora Esto lo ponemos ya Esto voy a tener que subirme arriba Para ponerlo Vale Tío Está increíble el puto juego Ojalá me hubieran pagado Por jugar al juego Yo que he atado Ahí le juego Me ha salido gratis ¿No? Porque me lo han dado Ellos y tal Pero ojalá me hubiera pagado Vale Se pinta ahora Ya está Ya está Vale Vale Vamos a subir arriba Vamos a pintar eso Funciona ascensor Sí, porque pagué 500 Al manolet este Vamos a poner eso Un saludo Noriega, tío Los hoteles Dice cortinas para la ventana Dice los hoteles No veo que el lobby Coloquen cortinas La verdad es que no Aunque No sería tampoco Mala idea Vamos a pintar Voy a poner algo Se me ha quitado Esto Claro, se me ha quitado Porque he subido a otra planta Estos son las torneas Me parece Sí Ahí estamos Cosas mías Se me ha quitado de abajo Se me ha quitado, ¿verdad? Si aquí hay me puesto yo uno Ah, mira No se me carga Está aquí arriba Con la puta cara, ¿no? A ver Vamos a ir A ver si se me carga hasta abajo Se me ha quitado Lo de ahí, tú Qué raro, ¿no? Y pueden ser Pueden ser cortinas Que estén atadas No es realmente Que Ahora lo veremos ¿Me han desaparecido? La cara, ¿no? Vaya la tan cara Que me han echado, ¿no? ¿Ponerle el eje puesto? Si el eje puesto 100% el eje puesto Vale Pues me la han quitado Me han tangado Y además que son 500 cada una Tú, vamos a Voy a poner ya la iluminación, eh Para ver algo Cuando salga de noche La iluminación Hace muchísimo, tío Vale Está bien Vale Unas cortinitas ahí Vamos a abrir cortinitas ¿Queréis cortinas? Ponemos cortinas Aquí tenemos cortinas Uy Es que esto es Es que esto es la maravilla Va a trogar, ¿no? Estas cortinas parece que Que matan el juego, ¿no? Buah, es que es increíble el juego, tío Me ha gustado mucho estas, eh, tío Ya, pero no puedo ponerlas aquí, ¿no? No Ya, pero no me deja ponerlas aquí Solamente en la pared Ya, ¿y a qué puedo poner estas? No me deja poner ninguna, ¿no? No, no me deja poner ninguna, gente En el lobby Vale, pues voy a poner esas ahí, eh Me ha gustado mucho estas aquí Sí, me meten iluminación Ya, aquí Una luz entre medio de esos paneles de madera Para que Eh, esa zona no se vea oscura desde lejos A ver Una luz entre medio de esos paneles ¿A qué te refieres? Aquí Sí, eh Es que te copias Quería hacerlo sobre todo aquí arriba Pero claro ¿Cómo cojones con esta lámpara? La verdad No puedo quitar esto No, esta no se puede quitar ni el brazo Es que mira que bien queda, eh Tú estás por aquí Qué feo Oh, qué maravilloso Dame cuatro Aparece arriba Vamos a ver Vamos a ver qué tenemos por aquí Necesitamos algo bien potente Que acolumbre mucho No tenemos muchas Igual estas Yo creo que podrían llegar a ser estas Ponemos una Dos, tres A ver, vamos a ponerla No hace mal efecto, eh No hace nada mal efecto, tío La verdad Es que si lo pongo más abajo Gente, es como que queda todo demasiado saturado ¿Sabes? Y arriba mucha sombra muy oscura, tío ¿Se puede editar? Ah, guau Espérate Ya, pero Es que si no podemos cambiar estas de aquí Es decir, si no podemos cambiar estas luces de aquí Estas no las voy a cambiar, ¿sabes? Me ha costado si la cortina está bien puesta Sí, sí Si tengo Bueno, no Tengo ojo clínico Pero no es cierto Sí, que caiga la luz desastro Que caiga, que caiga Tío, está bien bonito, eh Joder, como era esto antes ¿Sabéis lo mejor, gente? Me dice que hay un suelo que no he puesto Ahí un suelo que no he puesto Ya, lo peor que de la pared no me dice nada Y mira lo que haya quitado La pared no me dice nada 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 Kaki, blanco Era un base, ¿verdad? Mira, otro punto negativo No sé si está de momento, ¿vale? Es El no poder poner Perdón El no poder poner O copiar el color que tengo delante ¿Sabes? ¿Qué colores eran? Era este Sí, es este 98% Me falta La luz roja bien sexy Sí, no hay un copiar, tío Eso molaría bastante Falta un suelo, tío Vale, esto ya es otra cosa Vale, esto ya me dice Eso es otra cosa Esto no es O sí No, no es parte del vestíbulo Ah, va a ser esto, por cojones Este hueco A ver Suelos Míralo, ahí era eso, tío Joder, flip Nada más que lo parió, ¿eh? Vale Buena, Juli Vamos aquí a reformitas Reformas Vale, igualmente hay que poner todo eso No hemos puesto ahorita nada de lo que había que poner Pero no pasa nada Ha quedado bien bonito Ahora metemos aquí esto como podamos Vale, tiene que ser a mesas pequeñitas Venga, el tema de mesa nos ha quedado de momento para luego Bueno, vamos a ir Perdón, vamos a por las luces Las colgantes ¿Son estas? ¿Son estas las que estoy pillando? Sí, nunca he hecho De que me de color Porque está volviendo un poco negro Un poco loquete Esas son estas O sea, que voy a poner las luces de todos los putos colores Está bastante guapo ¿Cuál es el color de antes, tío? Esto no es porque es un lilote Blanca Vamos a ver cuál es el puto color ahora De hecho, no son estas lámparas, tío Ah, porque son estas gilipollas Mamma mía, es esta Vale, aquí Este es más pequeño Exactamente igual Vale Vale Maravitupendo Vale Pon un candelabro en medio del lobby Un candelabro por la cara, ¿no? ¿Tú qué eres? Hijo del vampiro de antes No, no Y ahora vamos, tío Todo muy bien, tío Todo muy bien Vamos a hacer caso a la mierda esta Esto es Palace Furniture Esto que pasa es que esto, claro Esto El candelabro que quiere mi amigo, ¿sabes? Mi compa Este, este Bien, bien miedo Mira esto De bien puto, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno Nah, nah, nah Esto es de bien puto, ¿eh? Te digo Esto se hace cuenta El precio es mucho más elevado Otro rollo, vaya Natural Además de la arnia Mira Mira, alguna balanza Un reloj de pared Un reloj de cup Vale, bueno Suficiente, digo Vale Conjunto de muebles No Vamos a ir a por este Necesitamos poner de estos dos O sea, de esta categoría dos, ¿vale? Uy, de esto podemos poner aquí Como muchos huequitos de estos, ¿no? Pero igual aquí Quiero que vienen Vienen unos cuadros, ¿no? Ah, pero esto solamente puede estar en el suelo No puede ir arriba Entonces no Mi idea era lo típico así de Ikea O de los Limerlin Que le pones así cuadros Coloco el armario gigante Este aquí en todo el medio Vale Antes de nada Bueno, antes de nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Hay que poner Dos de estos Si se da cuenta Aquí no me deja Ah, sí Me deja Vale, vale ¿Qué tocanía, tío? ¿Qué coño? ¿Se ha bubido algo así? ¿Es así? What the fuck Podría ser esto Yo creo, ¿no? Incluso mira Vale, sí me ha contado como uno Me gusta ese Y Tejón mugriento Dice ¿Cómo les va todo, gente? Espero la vida les haya sonreído La verdad es que así De momento va estupendo La verdad La vida va guay Bonitico Uy, qué susto Igual este Tengo que poner Dos de estos por cojones Se ha puesto Aquella aquí O sea, aquella allí, perdón Y se tendría que ponerlo Claro Es que si pongo esto aquí Y pongo libros encima No va a pegar una mierda Ya Esta no se puede ya Esta para el nivel dos De toda esta Va a ir mirando Que me queda por desbloquear Todavía Vale, alguna idea, gente Arriba de la piba No, es que esto no se puede poner Estos son mesas No puedes poner las mesas en el aire, tío Sabes No se puede, tío ¿Esta es el de allí? Sí Es que no me gusta nada Como queda eso, tío Ya no me gusta nada, tío No, no me gusta Hola Hola, Vapkiri ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Aquí enfrenta la ventana Pero aquí hay que poner algo 100% por cojones Vale, me pide estanterías De estas De estas estanterías Lo malo Que esto no puedo ponerlo Si lo pongo aquí Podría poner otro aquí Del otro lado Pero no me deja Esta sí que me dejaría Poner varias Ya, pero esto sería demasiado Supercargado, ¿sabes? El metal aquí no pega nada No sé ¿Qué tal, Vapkiri, tío? Todo muy bien, ¿eh? Dentro de una habitación No, no, es que tengo que ponerlo aquí O sea, ahora mismo tengo que Diseñar Rediseñar todo esto Esto va a quedar en el aire, ¿verdad? Seguramente sí Esto es muy Muy Japanese Esto es bonito Pero claro, ¿qué coño pega aquí esto, sabe? Aquí igual ¿Puedo cambiar el color? Si puedo cambiar el color Vamos a ver qué color es este Vale, va a ser este Color No, estos no Estoy comparando, ¿vale? Tengo colores Y es este Creo que es el que tenía antes Literalmente O sea, pero quiero poner igual Una lámpara de pareja o algo, ¿sabes? Si pongo esto Tendré que ponerlo en todas las esquinas No pega esto nada No hay problema Y si pones el juego en pausa No hay problema Hostia, nos hemos gastado Wow, nos hemos gastado Como 20.000, ¿eh? Que puta locura Claro, es que no le hemos liado Cosa de 20.000 le hemos gastado Vamos a poner Hasta aquí Igual te digo una cosa Puedo ahorita Puedo ponerlo todo Y luego hacer lo que me dé la gana O sea, puedo ponerlo todo Y luego cuando esté El objetivo este hecho Lo quito sin más, ¿eh? ¿Qué es la mesica? Voy a tener una mesita más de esta Bien bonita la mesita, la verdad Puedo ponerlo todo Voy a ponerlo todo Claro, es que me pide asientos de estos Claro, en lugar de estos Es que estos ya me quedan muy bien Me gusta mucho como han quedado Esto me pide 8 Voy a ponerlos todos Pero todos, ¿eh? Y los voy a quitar Creo que encima son todos de uno Yo de uno no quería Me mola mucho de todos, ¿sabes? Ya Voy a ponerlos todos Y los quito Voy a hacer eso Voy a hacer esto Y luego lo quito todo Creo que funcionará, ¿eh? Creo Claro Y ya decoraremos esto Como nos dé la gana, tío Si no Son dos Vale Luego lo quito, ¿eh? No hay problema Vale Y estas son las estanterías Hemos dicho, ¿no? Sí Hemos puesto dos Faltarían otros caros Pero aquí no quiero poner más La verdad Igual ahí podría poner una pequeña planta ¿Sabéis? Podría poner una pequeña planta Igual es demasiado supercargado Yo creo Demasiado Vale Ponemos esto En cualquier lugar Vale Claro Me pide 200.000 cosas más Claro Pero no quiero que sea así Vale Lo he dicho Esto lo voy a decorar Pero quiero pasarme esto Y luego ya lo pongo todo Es que no quiero Es que no quiero Tener que colocar cosas Sin necesidad Son 12 Esto es de los libros Luego lo quito todo, ¿eh? Vamos a buquear Vamos a hacer un poquito de trampas No se puede poner encima de la mesa ¿No? Ay, Dios mío Un mercadillo Se ve Un deliño Espejitos Si que se podría poner alguno Hay muchos muy guapos De hecho hay uno con luz Bastante chulo Pero claro Esto igual aquí No pega demasiado Un espejo ahí No pega la mierda O si Sin más Vale Vamos a poner esto En cualquier lado Y luego lo quito todo Voy a hacer eso, ¿eh? Si no, pues ya veré Cómo coño lo hago Entonces tecnología Al menos uno de tecnología Una pantalla de plasma Ya Bueno, hombre La plantilla de plasma Para ver las noticias, ¿no? Este Ahí yo creo que sí Se puede Se puede hacer algo con este Ah, mira Ahora ya me deja reparar esto Vale, vale Muy bien Pero todo Creo que si no completo Como esa misión secundaria Como en este caso Es la de Acércate a la gallina No pasa nada De otra secundaria Repara el mostrador Vale Cambio de imagen Profit A nuestros clientes Les encantan los interiores Con estilo Cuanto más aumente Bueno, el tema de la estrella Nivel de calidad del vestíbulo Y más seguridad Tiene que recibir propinas Vale Bueno Mamá Yo puedo venderlo Esto Hola Estamos celebrando La despide de soltera Para nuestra amiga Abigail Vale En nombre de psicópata Nos gustaría alojarnos Aquí unos días Necesitamos una habitación especial Para la futura novia Aquí tienes una lista De requisitos Vale ¿Puedo quitar esto? Guau No puedo quitarlo Hostias No puedo quitarlo Tío No puedo quitarlo Tío Puedo poner las amparas O que sea arriba Tampoco Tío Ya Es que va Que va O sea Hijo de la abuela Que gala Lo han hecho bien Pero claro Pues ya haríamos eso En otro momento Al menos podemos continuar Como colectores Por sencillo Vaya cabrón Esto La madre Que los parió Que locura Eh gente Yo digo Vale Vamos a buggear Vamos a ser más listos Que el juego Mis cojones Venga Me están dando La mitad De lo que costaban Vale Ya haremos eso Al menos te digo Esto Nos va a salir Siempre La notificación Esa Pero bueno Como tal Podemos seguir Con la historia A ver si Vamos Esto para meter Aquí una iluminación A todo Etc Che Que bonito Está todo Todo eso Es como un parque Puede ser Que estemos Delante Central Park Puede ser Esto lo hemos puesto Muy guay Tío Puff Eres un jugador De R6 Y pruebas Un juego Que tiene mucho cariño Puesto Y está todo pensado Ya Tío Cositas Cositicas Vale Esto lo podemos dejar Para otro momento Eh gente Ya decoraremos Esto en otro momento O sea Con justamente Eso que nos dice Y tal Vamos a ir para arriba Vamos Vamos para arriba De hecho El 2 y el 3 Están Eh No se pueden acceder Vale Necesitamos Vale Te voy a ir ¿Qué necesitamos? Vale Para la versión del hotel 2 ¿Dónde está la versión del hotel? Ah 1 con 3 Lo pone arriba A la izquierda Hola señora Vale ¿Puedes la habitación? Ah Que no No, no Es abajo Vale Voy a por la Voy a por la gallina Que viene Para aquí una gallina Haciendo el Cafre Bueno En verdad Me interesa Que te pegue la gallina Así no me mete nada ¿Sabes? Ah Que está aquí La cota gallina ¿Qué coños? Dados Batalla Parece que está Desafiando una partida Dados Ah Vale Tengo el fecho Vale Vale Por si no podía pensar Que era algo random Un 6 He ganado Chaval ¿Qué coño tío? Me gana A ver Tengo que hacer ganarlo ¿Qué pasa? Ah Tengo que hacer 5 ¿No? Tengo que ganar Vale Buah Soy una máquina En este juego Eh Nada Pues son 5 Vale Ah Ni he visto El suyo Tengo que coger eso Venga Y el último Gallina Te vas a ir a tomar Por culo Así lo digo No se ha visto Ni su puto dado Hola ¿Me arriendo un cuarto? Sí, claro Ahí se apareció Por acá Ah, pues muy bien Dale la suerte Vale Espera Aquí había un huevo Ah, no Que mucha vale Más 2000 Bueno Pues la verdad es que Como quitarle Un caramelo A un niño ¿No? Bueno, en verdad es suerte Suerte La suerte es para los novatos Vale Es Es aquí Ah, que no sé aquí ¿Dónde coño es? Se supone que es para allí ¿Cómo voy a salir allí? Se puede salir Pero esto también se puede arreglar Que es el El restaurante Se supone que es por allí ¿No? Añade globes de fiesta de piezo Habitación 107 ¿Por qué me marca allí, tío? Está bubeado No es allí Habitación 107 Sí, lipo ya 107 Uh, lo malo es que me Hostia Y si me pongo yo, por ejemplo Por favor, que no salga de Ángela, eh 102 101 Está por ahí 105 Esta de Aja Sí, vale 105 106 7 Vale Es aquí, gente 107 Tenemos que poner En globos de fiesta Añadir un minifrigo Añadir adornos Pero no entiendo muy bien Bueno, a ver Se puede tematizar y tal Pero no entiendo más bien El concepto de hotel ¿Sabes? O sea, está guay el concepto de hotel Sí, obviamente Pero Al final no es que sean Todas habitaciones iguales No, no, no Aquí la gente te pide lo que quieres ¿Sabes? Un poco extraño Vamos a primero vender Todo lo que sea vendible Y lo demás pues lo destruimos Por aquí seguramente haya Un huevo de estos de oro En vez de ir y cojo No hemos gastado un patiza En el vestíbulo Y todavía queda bastante más Bueno, al menos ya tenemos La idea hecha Que era lo más Lo más complicado Gente, igualmente Lo estuve pensando No sé, creo que ha sido hoy No sé cuándo ha sido, ¿verdad? El tema de los hoteles, tío Me parece O sea, me parece algo Que está como muy Sobrevalorado, ¿no? O sea, el tema de los hoteles A nivel de lujo y tal En plan, ¿para qué quieres un hotel Que tenga como no sé cuántas estrellas Que tenga Lo que sea Que tenga que en lo que sea, ¿vale? Ahora Que sea un hotel Que a lo mejor por noche Gaste 100 pavos 200 pavos 300 pavos 500 pavos Más de 1000 euros al día Por noche Es como ¿Por qué, tío? Si son todos como Si no es que te quedas en el hotel Para dormir, ¿no? No sé Por ejemplo El último que estuve yo de hotel Fue por Bueno, una promoción Que tuve en Madrid Y me tuve que Hospedar en un hotel como tal ¿Vale? Y la agencia me pagó un hotel El hotel, coño El hotel era bastante bueno No recuerdo el mismo cuánto era No sé Igual era 150 por noche Cositas así Y yo dije, tío Digo, si realmente Estaba aquí en el hotel Para dormir O sea Que no lo está para mucho más ¿Sabes? No sé Me parece Me parece algo súper Sobrevalorado O sea Sobrevalorado No sé Sí, no sé No sé Y ya no solo con 2 o 3 estrellas En plan, tío Con que sea decente ¿Vale? ¿Para qué tener que gastar Miles o 200 de euros En un hotel Que Va a utilizar solamente Para dormir ¿Sabes? Me pica el ojo, tú Bueno, te lo he pasado del otro Porque estaba un poco Agobiado, eh De tener que estar con aquello Y además me he agobiado bastante Cuando he tenido que Que pensar en Que tengo que hacer De nuevo o no Pero Meter cosas por obligación Vale ¿Cuánto hay aquí? Ah, que aquí hay un huevo de oro En esta habitación 100% Vale, eso está listo Pues pasamos Es que lamentablemente Muchas veces El costo del hotel Depende del mantenimiento Y higiene que tenga Sí, pero no me vale eso De excusa, ¿no? En plan Que voy a dormir En plan O sea, pero Pero no me refiero Claro, igual no me No me explica bien El No me quejo del hotel como tal Me quejo del cliente ¿Sabes? De que tenga que Bueno, que tenga Que pague Cientos O pague un precio Solamente por Por ir a dormir ¿Sabes? En plan Yo no me gastaría 100 euros O 200 euros En un hotel Solamente para estar ahí Y dormir, ¿sabes? No sé Babkiri Dice ¿Qué jugadores de R6 Conoces? Pues a la gran mayoría No es que al ir así A eventos y tal Estaban todos ellos A la gran mayoría Jugadores profesionales No Guachiturros aquí Toma por saco Claro que lo he dicho Igual no me estás explicando bien ¿Sabes? Pues el tema del precio del hotel También influye obviamente El tema de la colocación que tenga El tema de las estrellas La calidad que tenga Obviamente todo eso influye Y me parece más que normal A mí no me parece normal Que por ejemplo Costase lo mismo Un hotel O quedarse en un hotel Que está al lado de la playa Que un hotel Que está tomado por culo de la playa Sería ridículo, ¿no? Que ambos tuvieran el mismo precio Para los que quieren hospedarse Ahí en plan por la carita Pues sí Para ellos es injusto Pero realmente tío Es la vida Esto me lo hemos limpio bien Ah, yo la lámpara era Para haberla vendido Bueno, pues suerte Tengo un hambre Que te cagas tú Uff No sé qué va a cenar Tío Le he dicho a Ángela Voy a ponerme no a dieta Pero así a comer menos guarderías Tío Que ya tenía que empezar La operación bikini Vale, seis estrellas Eso que está sucio La mierda esa Todo esto bien Esto está bien Está bien Está bien Sí Vale, primero se desmonta todo Como estáis viendo Esto está Mira, esto por ejemplo Está bugeado Eso de arriba No debería ser blanco No debería ser blanco Sí, aquí también Son las nueve aquí Vaya Bueno, me dio la garganta Viva Vale, meto aquí Al techo un ratillo Volta acá a paredes A por el techito Meto, todo esto Lo estoy resumiendo Al canal secundario Tiene que haber Un huevo de oro Lo he dicho Tiene que haber un huevo Pero no va a haberlo Vale Pipa Me dio la cara de jugarlo Es que el juego está muy guay Es muy satisfactorio De hecho, yo a este tipo de juegos Me enganché O lo conocí como tal Por Willy, tío ¿Quién recuerda a Willy Red Jugando al House Flipper, tío? He recibido una queja poco habitual Si lo he entendido bien Hay algo roto en una de las habitaciones Voy a comprobarlo, por favor Vamos a ver Soy el dueño del hotel Tengo que ir yo Tiene que cantar Me paz Ah, el acento uno Demone de la destrucción ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué mierda? Me ha roto la silla, hija de puta Me ha roto la puta silla Solo ha roto eso, no sé Esta habitación es suyo Vale, gente Para los que sean nuevos y tal La he hecho aquí el Menda de Benda Vale, tengo que buscar la misma silla Que era esta Pero en blanca Vale, que me ha parido Beep in mode a la gallina Vale, que me ha parido Este es un tono más Un tono beige, ¿verdad? Un tono marillento Un tono beige Esta, ¿no? Porque tiene un tono rosado, ¿no? Creo que sí Esta pudiera ser ¿Veis? Si es que esto es la única pega Que le puedo llegar a encontrar Tira el juego Un tono amarillento Es esta, vale Ah, que no hace falta Vale Ah, que no tiene la F, joder Pues muchas veces ¿Qué es esto? Ah, ¿qué dinero? Por la cara ¿Dónde está? Vale, tú, por la puta cara Eh, oye, este huevo 5.000 5.000 Nada, pues que No, para lo que quiera Termina la reforma Eh, ¿qué reforma? ¿Qué pasa con la reforma? Está estupendo Está todo bien, ¿no? Ah, vale Que te voy a dar espacio Ah, bueno Esto para que veáis vosotros Como es, eh El antes y el después ¿Cómo estaba? A la izquierda Bueno, de hecho Voy a quitar la cámara Si no, no lo veréis ¿Cómo estaba? ¿Vale? ¿Cómo era? A la izquierda ¿Cómo estaba? ¿Y a la derecha ¿Cómo lo ha dejado? Es cosa mía Acaba de aparecer Una persona de ante mía Sí, ¿verdad? Reserva la habitación Ah, bueno Que se ha sentado ahí todo el señor Bueno, ahí, ahí Claro, es que Claro, es que he puesto Las sillas recogidas Pero no me da cuenta Que, en fin Que la gente no sabe Abrir cosas Me ha retrasado Vale ¿Cuál era? 107 Ahí está, la verdad Sí Déjame ya el toquecito Déjame ya el toquecito Lo he dicho Por mí que venga aquí Las mierdas esas A romper lo que quiera La verdad Si me deja un huevo de oro Eso estaba antes He dicho que tendría que haberlo cogido Vale Primero Empezamos a hacerla Super Básica Eso creo Decidme un color para el suelo Lo pongo, ¿eh? Prometido Por más Esta habitación va a ser Como muy de fiesta Ay, Dios mío No Eso lo quería Ahí está Ah, mira Flor, te voy a enseñar Cómo hemos dejado el lobby A ver qué te parece A ver Faltan cosas, ¿eh? Porque me he cansado un poquito La verdad Porque, en fin Me he cansado un poquito Pero te va a gustar La parte esa Ha quedado bonita Voy a mirar para acá Madera, suelo y madera Nada Pero es algo diferente Igual un suelo azul Bueno, Flor La tele Para frontear, la verdad Porque tenía que poner una tele ¿Qué te parece? Está bien bonito, ¿eh? Bueno, ahí la Eh, me ha quitado las luces Eh, me ha quitado esto Tío, ¿en serio? Qué mierda Eso, ¿no? Eso es un error del juego ¿Habéis dado cuenta? Me quita lo de arriba, tío Aquí había unas luces Me las ha quitado, tú ¿Sabes que lo parió? Bueno, pues ya veré Qué coño pasa con eso Sí, sí, no Las luces Y otra vez la puta madera Me la ha vuelto a quitar Tú, la puta madre Que lo parió He puesto ya dos veces la madera Está bien cubrado Así somos Color vino Es que igual me interesa ponerlo Dos allí Vas a ponerle igual Un color así turquesa Tú guapo, no Tú bien pepino Vamos a ir a quitar esto Perdón, esto no va Muchas cajas Que por desgracia No valen para Quitamos toda esta mierda Primero Vale Fuera cortinas Iluminación Voy a caer Así que sí Ay, perdón Aquí A ver Que tiene que irte a poner eso ¿Por qué no juegas el NBK2? Pues porque me parece El baloncesto de los más Aburridos del mundo, tío La verdad Y me ha girado Te juro Me parece el más aburrido Ahora que viene aquí Ea Me dice Oye Carmelo Hemos visto tu canal Te gustaría Producir NBK2080 A tope con el NBK2 La máquina Desde chiquitito Jugo para NBK2 Aprobado que la tele Ya, ya La verdad es que lo de la tele Ha sido verdad He dicho Para eso he dicho He puesto la tele Porque me holgaba Venga Esto ya queda de menos Vale Color para el suelo Eh Es que igual me Igual le pongo un color así turquesa Te lo juro Me parece poner un color turquesa Un color así súper llamativo Esta va a ser la habitación De las fiestas ¿Vale? 207 La habitación De la fiesta La segunda esto Ya tengo todo listo Pero no No está todo listo Hacemos un color morado En plan homenaje a Vegetta Pues Pues mi guay Eso se vende por copas 100% Vamos a meter O no 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 se vende Voy a poner eso Vale Vale Pues Limpiamos un poco Bien haciendo el suelo Venga ahí Fácil Eh ¿Y ese plátano? Por la cara ¿No? Luces Vamos a poner luces de neón Tío Es que esta habitación Es como Esta es para una despedida soltera Entonces vamos a hacer literalmente Como si El patrón Oye Voy a coger Eh Toma por culo el patrón Vale Todo listo Por aquí ¿Verdad? Vamos a abrir todo Para que tengamos todo esto en cuenta Se viene De Eh Party room Party room Reteciendo las fiestas Lo que no tiene que costar Este hotel O sea Realmente Yo creo que esto es Central Park En Nueva York Y está bonitamente Enfrente de Central Park 100% Se han ido nunca a Nueva York Pero diría que esto es Nueva York Y que eso es Central Park Estamos justamente de enfrente Que locura Vale Venga Primero el suelito Lo siento mucho Se viene Un suelo Bien glilote De madera Azulejo De azulejo Además que brille Bien potente Uf Demasiado puto Vale Este diseño no La verdad Que es bien puto Azulejos pequeños Medianos A ver Uf 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 Además color vegetir Lo siento Lo siento Pero Ya está No No Lo siento mucho No hay más que añadir Amigos No hay más que añadir Está todo el pescado vendido Lo siento Uf 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 Esta es de De la habitación De unas fiestas Tío No No hay más Se vino Las paredes Y además Este va a ser Algo de este estilo ¿No? Unos unicornios Por todos lados Además tenemos que añadir Adornos de neón Tú Una serie de fiesta Claro Si le pongo este Nada Este Pensaba en poner Algunos de este Pero son de más infantil Suelos No Las paredes Las paredes Bebe Steve Lo encuentra La cartera perdida Espérate Uno de los clientes Ha perdido la cartera Y necesita ayuda Para encontrar Para aparecer En juego Una gran suma De héroe ¡El cabero! Uf 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 Tenemos 48 minutos En menos de Bueno Aquí el tiempo ha avanzado Eh Mira el tiempo El tiempo ha avanzado Todo rápido ¿Qué coño? Si han pasado dos minutos ¡Eh! ¡Pero si se me ha quitado el suelo! A ver Ahora Está aquí ¿No? ¿No está? Joder ¿Qué va a ir? Enhorabuena Para encontrar la cartera Y ahora ¿Qué hacemos con ella? ¿Devolverla O quedártela? ¿Qué haréis vosotros, gente? ¿Está para el tiempo? ¿Está para el tiempo? ¿Qué haríais vosotros? ¿Devolver? Se nota que es el Central Park Porque se pierde una cartera Y te da una recompensa De 5.000 Así es Yo la devolvería Igualmente Yo la devolvería Pero a ver La devolvería ahora Que bueno Que económicamente Estoy bien Y también la devolvería antes Devolverla Venga, devolvemos Creo que esto es tuyo Enhorabuena por encontrar la cartera Y ahora ¿Qué hacemos con ella? Otra vez Bueno, mando a 300 Bueno, pues Muy bien ¿Has encontrado? Fantásticuloso Tío, me han desaparecido aquí cosas La verdad Mancha aquí la 3 de 14 Eh, Sandra Déjame ya, por favor Diciendo cosas Y nada más que hace Darme coñazos No haces nada Así algo Para eso no te pago, tío 107 Déjame ya en paz, eh El suelo Vamos a rendir Suelo, suelo, suelo Ahora sí Y ahora Las paredes Las paredes bien blancas Pintura normal Y corriente Bien blancotas Tío Ah, bueno Mira, voy a hacer esto Está aquí el puto blanco Y mucho más fácil Blanco, bueno Toma, poma Que pete, que pete ahí Vamos a ir así Por laterales Vamos a ir así Por laterales Para que hay que ir A ver, a ver Los modernos aquí Bueno, vamos a ir Por lo que como hemos dicho Para que si no No se nos salte nada Esto está perfecto Perfecto Esto está pintado Sí Vaya habitación ¿No? ¿Quién quiere hospedarse aquí? Buah, es demasiado blanco Y mirá cuando quite esto Tú Mirá cuando quite esto Hostias What the fuck Ay, Dios mío Es demasiado ¿No? Es que es rosa No es morado Es rosa What the fuck O sea, el personal Que entra aquí Va a dar un polia ¿No? Va a diseño básico Espérate Quiero ponerle Unas cosas Aquí me mueva Especial Cámara no No, no Quiero ponerle Fiesta Esto sí Ah, bueno No, no, no No, bueno Bueno, bueno Interesante Paredes embolado Es que no me gusta nada Venga, vamos a hacerte caso Así te parece Hostias Qué puto Qué puto horror De casa Mamá Hostias Qué puta locura Tú Qué dolor ¿No? Visual Tú Hostias Hostias Mamá Mía No, no, no He puesto así Oh, vale, vale Entiendo, entiendo Y si pongo Muchas paredes así De muchos colores ¿Puestas a pedir? Hola, galeña ¿Qué tal? Ya Estoy sudando aquí No entre Si no quieres Sufrir una embolia Deja de ser abierto Hace mucho calado, eh Estoy sudando Ah, ¿no has visto cómo tenía el lobby? Eh ¿No has visto cómo lo he puesto el vestíbulo? ¿Qué? El vestíbulo ¿Sí has visto cómo lo he puesto? Si no, no, no No, no, no No, no Tengo un sueño ¿Qué le pasa? Oh, la mente Nada de que en las aguas de esta ciudad Vive un pez legendario Me encantaría de alojarme En una de vuestras habitaciones Durante unos días Hasta que lo pesque Muchas cosas que lo sellas, eh Espero que no pase nada Porque me levante muy temprano Y también tengo algunas peticiones Respecto a decoración Hombre, si por supuesto Ah, que tengo tiempo y todo En la 101 Pero se está ocupada Ah, que es este de Antoni Me va a destrozar el hijo puta de esto Vale, pues a ver Tengo que poner una tienda de campaña Y un saco de dormir Sí, sí Pongo aquí dos mierdas Que el señor me paga aquí Los billetes Camas No, te viene En especial o algo así En especiales, sí ¿Te sale el cabezón? Bueno, te sale un poquito Sí, es la letra de almendro ¡Hostias! Mamma mía Illuminati Creo que es en la estrella, ¿no? Eh... O en exterior No sé En especial Aquí Aquí va a ser Vale, aquí hay una tienda A ver, la verdad es que el chaval Es un poco tonto, la verdad Entendido yo Hombre, es que Tiene una cama Sí, sí Tiene una cama Tiene una tienda Pues buena, está por la verdad Y me falta el saco Y el saco Ah, bueno, claro Que encima, bueno Ya, verá Vale, si vamos por aquí Esto Esto es lo mejor Aquí no Mamma mía Así copada, tío Ya está Así copada, tío Bueno, te voy a enseñar el lobby Por cierto, lo del lobby me están estafando Que te cagas, eh Porque pongo cosa y me desaparece Vale No, te lo he dicho Hoy no he jugado el R6, tío No, no, no Es que me han desaparecido cosas aquí, tío La tele la voy a quitar, yo creo Vamos a quitar la tele Sí, no me gusta la tele Es que me han desaparecido Y te metes Todo lo que viene siendo De la parte de aquí hacia arriba Me ha desaparecido Porque aquí había puesto unas luces muy chulas Esto había puesto todo bien Pero está como el culo Vale, Karen Bueno, esta es la recepción ¿Qué haces? Sí, sí ¿Cómo que hay en medio? Vale Esto es lo único que hay de color común Pues, ¿cómo cambia, no? Estaba dicho mierda ¿Ha visto, eh? Me gusta el detalle de lo que le he puesto en la habitación ¿Qué detalle? Esto Ah, el zogopiso De hecho, lo he puesto hasta arriba Pero se me ha bubeado Y todo lo que sea de aquí hacia arriba Me desaparece Como a mí en la habitación Sí Bueno, ¿eh? Ha matado aquí simétrico ¿Cuáles son nuevos? ¿Dónde lo estaban? ¿Cuál? Los cuadros de los perros Ah, no Es que lo de los cuadros es una locura No que sea nuevo Que mira Que se puede modificar también Hostias Que se puede modificar A ver los de pared Mira, por ejemplo A ver, ¿qué he puesto yo antes? Este Lo pongo Bueno, el odito Hostia Es que tienes Hay 122 Hostia ¿Yo no sabes eso? Ya, ya 122 O sea, ya me dirás Una locura Hay de perrito Por eso he puesto aquí un gatito Un no sé qué En fin Hay cositas Mira, por lo menos Me da gusto entrar a la reflexión Sí Aunque solo para la izquierda El lado derecho Está todo vacío Ya, bueno, pero Simplemente con que ya esté pintado Y con el suelo bien Ya se nota Es que mira, aquí me ha desaparecido todo esto Mira, aquí aparece por la cara Yo que sé A lo mejor A mí creo que en la habitación Luego me ha aparecido Cuando lo he vueltado Otra vez contigo Ah, pues Puede ser Entonces No lo sé Mira, no lo veo Hostia, que cosa más fea Hay quien vive la Barbie Es que esta Se supone que es una habitación de fiesta Pero El suelo voy a poner lo normal Las paredes Si las puedo poner una de cada Eso Eso Lo compro Hay una habitación Como la antigua De los 80 De las que Un disco Y se lo colore Ah, sí Exacto, sí, sí Pero Me jode Tú has querido hacer un cubo de Rubik A mí no me engañas Ahora sí Ahora sí lo hago Fiesta para epilépticos Vaya habitación Para que no escape nadie Te digo Hostia, puta Digo lo que flora Me da ganas de sozarme los ojos Sí, sí, ahora Pero si oye la que me ha dicho Que pongas el suelo así ¿Sabes? No me joda El experto ha dicho Que pongas así el suelo Sí, sí Aquí van todos de No, es que No sé qué Es una esperada Lo que le diga a Meloquitira Jo, hay cosa más fea Quita eso Por favor Eh Si no entendéis el arte No lo critiquéis Vale Y te quejabas tú De mi puto baño Vamos Vale, el suelo lo cambio El suelo es que queda muy feo Vamos a poner Por uno negro o uno blanco Uno blanco o uno blanco sin más ¿Pero si vamos a dejar las paredes? No, ya veré, ya veré Es un poco por la risa Eso es lo mejor que las paredes Joder, la verdad es que Ah, bueno, te voy a destruirlo entero Sí He descubierto algo para Que tarde bastante menos Para que tarde bastante menos en pintar todo ¿Cómo? Ahora te lo digo Te pintas todo de tiro O incluso puedes pintar tú si quieres Como si fuera un graffiti Negro mejor, dice por aquí No, es que igual negro demasiado Como hay tanto color Algo de sobriedad ¿Sabes? Pero te voy a destruir todo el suelo Como el arma de Raider, ¿sabes tú? No sé No sé No se me parece lo de la cabeza No, puede ser por el tiempo A mí también me duele un poquito No, que como estoy Sí De tus días Esta habitación es la más normal, es verdad Mira, es que quitando el suelo Incluso el gris queda bien Sí Es un español, ¿no? Queda bastante bien Eso te digo Una alfombrita Esto no Hombre, pero barro un poco, ¿no? Garro Ah, no No, blanco no lo pongas Ponlo negro ¿Negro? ¿Negro o gris? Me estoy leyendo, no sé qué leyendo Pero no De fiesta no pongas alfombra ¿Tú sos el come mierda que es eso? Que se caigan las copas en una alfombra No pasa nada Luego para limpiar eso No me deja ese Venga, pues este no Eh... ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo Alfombra Solo madera Venga, madera No creo que brille mucho Este Es que no No he visto Este así oscurito Pero no pega mucho Tiene que ser negro Tiene que ser negro o gris Mira, ese por ejemplo Vale Bueno, mira Para construir esta Este Para pintar Está este Si le das a la E Te pone todo Mira Una vez Del tire Esa es otra cosa Joder No tiene que ir uno a uno O sea Como un mongolo Y para pares igual, eh Parchis, chis Esto que tal loco Que se ha puesto aquí No me preocupes Era de recuerdo De cuando era un puti Bueno, sí Diciendo un poco puti Pero ya no tanto Ahora le ponemos aquí Unos neones y tal Porque me piden Que ponga unos neones No, pero mira Con el suelo así No es lo mismo Lo de las paredes No, no Lo de Lila era criminal, eh Joder Me ha pegado Un hostio Así cuando entré a la habitación He dicho Aquí que entre hospedado No sale Sácalo el radar, por favor Bueno, me tienes que haber visto a mí Intentando hacer el baño, eh Si no, que la que ha liado Ha roto tres veces el suelo Del baño El suelo y las paredes Porque claro Quería ponerlo de un color Pero no era un color No era exactamente el que yo quería Y habían probado varios Y no Era demasiado chillo un poco Vale Vamos a poner unos neones Bueno, me dice aquí Que ponga no sé qué Pero voy a poner Solo Había de grabos de fiesta Un mini grifo Es que mire Oh, qué guapo, eh Voy a ponerlo 100% Vale que se lo pongo No, esto aquí es la entrada A ver cómo queda No me gustan esos Ponlos sueltos, ¿no? Y ya está Se puede Si no, se va a poner también sueltos Esto vas a poner En la habitación más altera Hostia puta, mira ¿Esto qué es? No, por favor Ah, pero una cuadrada Espérate Y esta de pederastas No, pero no Tío, esto se puede ¿De qué está poniendo esto, tío? En los arcos ¿Qué arcos? Está en tu punto medio, tío Está todo bugeado, tío Ve, pero es que Viene como por detrás Ahora sí, sabe Ah, ¿qué va a ser? ¿Eso qué es? El fotocall Pues no es mala idea Este, cariño Este es muy mala idea Lo siento mucho Pero este me gusta, ¿vale? Oh, qué feo de cojones Yo no te he dicho En ningún momento que me guste Bueno, en verdad Si es un fotocall Lo ponemos allí, ¿no? ¿Así me deja? Nah, totalmente bugeado, tío Nah, falta cacho aquí Hombre, pon el azulito pegando Esto es complementario No solo estoy, de verdad Estoy perdiendo Puto marea ¿Estás mareando? Y yo Si estoy mareando de por sí Es una feria soltera No cumples Vale Pues da igual Hay que celebrar muchas cosas aquí Más fiesta Ah, bueno Es que yo te decía Que pusieras así En plan En la pared, ¿no? En vez de... No, no, si también Se va a poner todo, cariño Que no hay problema Pero ponlos en la azul Que ahí no se me va a mierda Bueno, ya que se despide soltera Ah, que no se puede poner Oh, que mierda, ¿no? No lo puedo poner ahí arriba A lo mejor en alguna estantería Los globitos se quedan aquí en el suelo Sí Ah, que queréis que gustara Que pesado Que el puto globo es dorado, ¿no? Sí, Dios No hay... Globitos ¿Qué es eso, Dios? Estoy llorando de la vista Ay, ay, ay Pueden pasar por encima con esto Ay, no lo creo Ah, sí, sí pueden pasar por encima, tú Sí, pueden pasar por encima Vale, vale Eh, feliz cumpleaños Feliz abueling Tío, es que son bastante horrorosos, ¿eh? Un oso por la cara Ah, bueno, un oso por la cara No, creo que... ¿Qué crees? San Valentín, cariño La temática es San Valentín ¡Qué bonitito! Qué asco Me he jabado de un corazón Por la buena cara Un regalito Este, este, este Si es una espía soltera Y te regalan esto Sabes qué es Un poco grande, ¿no? No, el tamaño está en la, ¿no? Sí, tamaño como tu brazo Pues eso Tío, pero no hay mucho de fiesta Ah, sí Lo que quería era los neones Sí, eso es como lo que pusiste en el auditorio Sí Es que venía en decoración de pared Decoración de paredes Yo creo que sí Donde los cuadros No quiere sonar a mí Sí, vale Aquí vamos a poner algo así chulo Unos besitos Ah, sí, me ha contado Estaba viendo si me había contado Sí, sí Si tienes que poner Los otros más Los otros dos Una verde No puede cambiarse esto, ¿verdad? No El flamingo Está aquí El rayo en azul Aquí Y este ¿Y este? ¿Fuero ti? No, ya está ¿Ya? Yo pondría uno más Hombre, tía Fue todo el que te pedían Vale Ya, pero no hay que hacer caso A lo que te llegara alguien de conciencia Hombre, viendo Viendo Cómo los han dejado Yo creo que no hay que hacerte caso Y aquí Ah, tengo que hacer Tengo que hacer más globo de fiesta Madre mía, ¿verdad? Tengo que hacer cuántos globo quieres ¿Más globo de fiesta? ¿Por qué? Porque he quitado lo del suelo Que me gustaba Fiesta No, pues lo que es un globo Bien, cuento Ahí está, más globo aquí Venga, más globo aquí Más globo aquí Eh, añadir mini frigo Me estoy cansando, eh Quiero ya Me doy todo el culo, gente Amigos Voy a caer por aquí, vale Me doy todo el culo Y es que no me va a dejar Bueno, a ver Voy a ver si me deja Hacer el registro, vale Solo me queda añadir el frigo Si me deja añadir el frigo Y finiquito la habitación Perfecto Es que no me apetece poner Todas las camas, la verdad Hacer el registro, Rú ¿A qué? Si, si, pero el registro es el final Es como Ya puedes adquirirse, ¿sabes? ¿Dónde está la nevera? Eh... Hostia, no me acuerdo Creo que el especial está bien, eh En fin está Ahí Especial Aquí creo que puede estar Me duele mucho el culo ya Ahí tengo hambre Aquí, mira Mini frigo Aquí está Vale, a ver Me deja finiquitarla No me dejes finiquitarla, tío ¿Ves? Es que... Uff, que prezada Tienes que... Tengo que hacerla entera Amigos, pues lo dejo por aquí, ¿vale? Sí, lo que puedes hacer es sacarle algún tipo de color a algunas Por ejemplo Eh... Las paredes Las pinto Te la doy yo mientras que haces la cena ¿Quieres hacerlo tú? Sí, bueno Aunque no te... No te... No te aseguro que la dejes así de bullying No, no pasa nada Por mí, no me importa, no me importa Dice... Vale Leo esto y despedido Dice No me puedo creer que haya logrado pescar esa bestia Menuda historia para contársela a mis nietos Sí, que guay, ¿no? Cuéntasela yo sí que... Esa habitación... Me trae suerte Esa habitación me trae suerte Vaya que sí Por cierto, resulta que he pescado dos Así que he dejado el más pequeño en el mostrador de recepción Por la cara, ¿no? A la ventina cena Pero por la cara de más duro A ver, voy a verlo Igual esto cuando recargues que se me... O cuando salga y entonces se me aparece No sé Pero... Voy a... También voy a evitar la... Que me quede a medias ¿Cómo se ven los requisitos? Se dice mentira pescado, ¿no? ¿Qué requisitos? Los requisitos de navegación Porque es uno de los... Ah, ahí arriba Simplemente entras Pero este pecado es mentira, ¿no? ¿Qué coño ha hecho? Ve la planta baja por la cara, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Se me ha quedado bogeado, tú Ah, parece legendario Bueno, me lo puedo vender Vale Lo vendemos Sin más Vale, pues gente Lo dejo por aquí Y nada, vamos a hacer esto a Ángela Pero... Pero fuera de cámara, sí No seleccionéis Sí, no, no Que ya lo quiere, ya lo quiere Ha quedado bien bonito esto, eh Esa puerta queda chula, eh Sí Y esto también, te digo Ha quedado igual de bonito Pero, pues se me ha quitado Vale, pues gente Me despido de aquí Un placer, nos vemos mañana Con más y mejor Adiós Y gracias a todo el mundo Bye Voy a solucionarlo de miedo Sí, por favor Haz algo ahí No sé No sé ¡Gracias!